¿Sabe que el espíritu de avivamiento y las distintas atmósferas que se van a desatar son operaciones del mismo Espíritu Santo? Porque dice en 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos y Él es el mismo. ¿Se entiende? Entonces no estoy hablando de diferentes espíritus, son operaciones diferentes, ministerios diferentes, pero en este caso operaciones diferentes que durante invasión Dios lo va mostrando. Así que necesitamos para eso ser conscientes de la necesidad de crear esa atmósfera. La atmósfera es demasiado importante, demasiado importante. Por eso en las reuniones, en los cultos, en las actividades de oración, creamos atmósfera. La atmósfera grupal y la unión de las iglesias genera una atmósfera global, pero también tenemos que preparar nuestra atmósfera personal y familiar, atmósfera de victoria, de bendición, de paz, de conquista en su propia casa. La oración se edifica, esa atmósfera se edifica con oración, con actitud, con ofrendas o sacrificios y con adoración. Estas cuatro cosas edifican la atmósfera. Ahora, veamos qué, cuáles son las atmósferas o la operación del Espíritu Santo en cada atmósfera. Etapa de entrenamiento. Este domingo hacemos un fiestón acá, está preparado con todo. Así que véngase con ropa de invasión, gorrita de invasión, algo, tráigase. Y si no trae nada de ropa de invasión, traiga un nuevo, por lo menos diciendo, así estoy comenzando invasión. ¿Qué le parece? ¿Amén? Aleluya. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en esa primera semana de entrenamiento que va antes de la toma de la ciudad? Son dos semanitas en las que nos ponemos filosos para servir. La atmósfera que hay es una atmósfera de entusiasmo espiritual, una atmósfera de pasión espiritual. Vio que el profeta Jeremías dice, tenía un fuego metido en mis huesos y no lo pude callar, no lo pude soportar. Dije, no voy a predicar más. Y ahí estaba predicando de nuevo porque había un fuego metido en sus huesos. Ese fuego se desata en esa primera etapa de entrenamiento del liderazgo que para la mayoría de las iglesias comienza el domingo 6. Aleluya. También se genera una atmósfera de expectativa. Me encanta que decía, a mí me cambió la vida, yo quiero alcanzar a otros, yo quiero ver qué tiene Dios para mí. Y está teniendo expectativa. Quiero decirle que la expectativa es muy importante. Porque la expectativa es el envase sobre el cual Dios desata la unción. Quiere decir que cuando Dios desata la lluvia de bendición para usted, si usted tiene un tacho de 200 litros, usted va a ver cómo se junta la lluvia de Dios en lo que usted tiene. Si usted tiene como una piscina, pero vacía, lista como expectativa, se va a llenar de lo que Dios derrama. Ahora, si lo agarró con una cucharita, es todo lo que va a poder juntar de la bendición de Dios en la misma lluvia. Entonces, la atmósfera de expectativa es clave porque Dios va a desatar. ¿Qué podés esperar? ¿Expectativa de qué? De que Dios te va a usar para milagros tremendos. Expectativa de que tus parientes, hasta el más duro, se van a interesar y muchos de ellos van a venir a la iglesia. Expectativa de que tu ministerio, tu célula o tu futura célula va a crecer poderosamente y que vidas van a ser cambiadas. Más allá de decir, bueno, tenía cinco, ahora tengo doce. No, hay vidas que se estaban hundiendo en el espíritu de muerte y que ahora están llenos de vida. Vas a ver muchos cambios en este tiempo. ¿Saben que ya siento la atmósfera? Aleluya. Otra atmósfera que Dios va a preparar en nosotros en este tiempo de entrenamiento es la más importante. Es una atmósfera de amor por Dios y por la gente. Vamos a salir por amor. Vamos a sacrificarnos bajo el sol o bajo la lluvia por amor. Vamos a golpear la puerta y si alguno no nos recibe y da un portazo, lo vamos a bendecir del otro lado de la puerta, lo vamos a perdonar. Vamos a decir, Señor, que te conozca. Salimos en una atmósfera de amor. Amén. Aleluya. Una vez que tenemos esa etapa de entrenamiento, tenemos la toma de la ciudad, donde ya nos preparamos para salir a tomar las peticiones. Toma de la ciudad. Eso es un día. Un día. Nosotros vamos a salir. Tres semanas después, no recuerdo la fecha exacta, pero no quiero enredarlo con la agenda, quiero que usted capture el espíritu. Entonces, después del entrenamiento, usted ya va viendo la fecha. Ese día nos juntamos acá y salimos a tomar la ciudad. Y nos conectamos con pastores de todo el mundo. La radio nuestra se convierte en una radio mundial porque los pastores toman, muchos toman la señal y comparten, y otros comparten su testimonio por teléfono. Y hablamos con España, con Japón, con, a ver, este de África que hablan en castellano, con Guinea Ecuatorial o con quien podemos. Y nos vamos comunicando y contándonos cómo estamos tomando la ciudad. La atmósfera de paz y de gozo es muy fuerte porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y como estamos cargados de entusiasmo por lo que vamos a ver y de expectativa, hay un gozo, el gozo de la cosecha. ¿Qué espíritu opera ese día que tomamos la ciudad? Dios nos entrega un espíritu de autoridad. Salimos pisando fuerte. Salimos mirando seriamente al infierno. No salimos acobardados, apichonados, achicados, sino que Dios nos da una investidura de autoridad. Nuestro manto de autoridad es enorme y se arrastra así en el piso de tan grande que es y salimos a caminar. Y el diablo siente eso y le aterra. Porque en ese día de la toma de la ciudad vamos a salir con eso. Salimos también con un espíritu de victoria. Un casco espiritual nuestro que no se ve a los ojos humanos dice más que vencedor. y salimos con ese espíritu de victoria. El diablo sabe que no tiene chance contra nosotros. Porque estamos en la atmósfera de victoria. Muchas personas que se pasan la vida bajo una atmósfera de derrota. Esos que usted les ve y dice, ¿cómo estás? ¿Y qué va a ser? Cada vez me va peor. Bla, 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 bla. Derrota, derrota, derrota. Ese día Dios lo va a cambiar. Le conviene aceptar el cambio porque si no, no te conviene enfrentar al diablo desde un espíritu de derrota. ¿Amén? Aleluya Otra cosa que va a pasar ese día Se va a revelar La obra de la cruz Venciendo al infierno La palabra dice Que el hombre fuerte Guarda su palacio Y las cosas que él tiene Están seguras Porque nadie se las puede tocar Hasta que viene uno más fuerte que él Y le vence Y le quita todas las armas En las que confiaba Y después reparte el botín Vidas nuevas Y ahí a tu hijo Toma a tu hijo drogadicto Ahora fíjate está cambiado Te devuelvo el amor de tu esposo Te devuelvo Aleluya Repartimos el botín Porque estamos encendidos En esa autoridad Y entendimos La obra de la cruz No me da el tiempo Para hablarles mucho de esa victoria Pero acuérdese que también Lo que venció el Señor Es a la muerte Y al que tenía el imperio de la muerte Dice que él vivió en carne ¿Para qué? Para experimentar la muerte Y a través de su muerte Destruir Al que tenía el imperio de la muerte Y de esa forma Liberar A tantas personas Que por temor a la muerte Vivieron esclavizados Toda su vida Vamos a ir a liberar esclavos Cuando hacemos eso Que alguien me diga un amén Aleluya Otra unción Que vamos a sentir En esa toma de la ciudad Es una atmósfera De confrontación espiritual No vamos a pedirle permiso Al diablo Que nos suelte algunas ovejitas Vamos a pararnos Y vamos a decirle Como Moisés Le dijo a Faraón Deja ir a mi pueblo O vas a pagar las consecuencias Deja ir A toda esta gente Que es de Dios O vas a ver Lo que Dios va a hacer Contra vos En el nombre de Jesús Y le aseguro Que el diablo Va a quedar atado Inmóvil Cuando salgamos A hacer nuestro trabajo En el nombre de Jesucristo Aleluya Si Señor Ese mismo día Después de que hicimos La toma de la ciudad Con todos los escuadrones Que van a orar Y un ejército Orando aquí por ellos Y los demás Tomando los territorios Y demarcando el territorio Después de eso A la tarde O al mediodía Vamos a hacer Una manifestación pública Que es una caminata Por la peatonal Miles y miles Y miles Con letreros Con carteles Con folletos De invasión Vamos a llenar El centro De la ciudad Y vamos a caminar En columna Hacia la plaza Para mostrar A Dios Ahí en ese lugar Nos vamos a concentrar Para bendecir la ciudad O sea Lo que hemos hecho Medio en privado En todos los rincones De la ciudad Ahora Horas después Nos paramos Y lo manifestamos A la vista De todos En la plaza central Y oramos En ese lugar Y en todas las ciudades Se va a hacer La misma cosa Esa Abrir para tanta gente Que no tenía Acceso al cielo Y segundo Esa atmósfera De cosecha Sabiendo Que estamos A las puertas De ver una De las cosechas Más grandes Que hayamos visto Alguien me diga Un amén Aleluya Ya me dan ganas De salir Ya cuando vea Lo que está por pasar Si señor Y ahí si Comienza El corazón De invasión Salir A traer Las peticiones Que atmósfera Hay En ese tiempo Número uno Una fuerte Atmósfera De amor Lo que te impulsa Y te mueve A hacer algo Que no tiene Visible Remuneración Económica Sino que trae Otra clase De recompensa Busca primero El reino de Dios Y todas las cosas Te serán añadidas Salimos a la calle Para hacerlo Amén Nos va a mover El amor Ya se desató En ese momento Una atmósfera De evangelismo Salimos a la calle En una atmósfera Tan fuerte De evangelismo Que a cada persona Que cruza Lo vemos Como un necesitado De Dios Que necesita Esa palabra Así que Gente que normalmente Le cuesta hablarle A las personas Ese día No se calla la boca Predicó En la parada De colectivo Predicó Donde dejó El auto estacionado Le predicó Al jefe Le predicó Al empleado Le predicó Al vecino Salió Estamos en una atmósfera Ese es el Espíritu Santo Operando en usted Y poniendo en usted Espíritu de evangelista Acuérdese Que el Espíritu de evangelista Está lleno De dones espirituales El Espíritu de evangelista Opera junto Opera directamente Con el Espíritu Santo Van de a dos El evangelista Y el Espíritu Santo El evangelista Suelta el mensaje El Espíritu Santo Pone convicción Y cuando se juntan Los dos La persona llora Y dice Ahora entiendo Quiero a Jesús Necesito que Él me perdone Y se activa Cuando salimos A tomar las peticiones Todavía no salimos A hacer evangelismo Pero va a ser tremenda La cantidad de gente Que se va a convertir Ya Y vamos a empezar A ver las primicias De la cosecha En esos días Me dice Un amén o no Algo está pasando Cuando salimos A buscar Las Las peticiones Vamos a ver Un espíritu De osadía Y de pasión Aleluya No lo puedo decir Públicamente Pero Nuestra gente Salía a hacer invasión Y pasaba por una iglesia De alguna otra religión Y se ponían Y estaban arrodillados Callados así Y se les arrodillaba Al lado Y lo veía Y al otro Y le decía Dios puede hacer Un milagro en vos ¿En serio? Sí, mirá Y le hacía la petición Salía Y se arrodillaba Con el de al lado Y le tomaba Las peticiones No le decía Venía a mi iglesia Le decía Dios va a hacer Un milagro para vos Si estaba buscando algo Lo va a tener Espíritu Dios Salía Me encanta Salimos a hacer invasión Para tomar las peticiones Y vamos por las casas Y en las casas Siguiente Está toda pintada De negro Y un altar En la vereda Así Después el frente El alambrado El frente Y allá la casa Pintada toda de negro Y algunos dicen Pasamos de largo ¿Qué hacemos? Aleluya Y uno se para Y dice Y cuando sale alguien Esto es real Lo que estoy contando Dice Somos de invasión Del amor de Dios No quiero saber nada Con ustedes Y el que está ahí Recibe Una palabra De conocimiento Y si usted tiene un hijo Está enfermo Y no hay manera De sanarlo Y aquel al que usted sirve No se lo puede sanar Y el otro Queda shockeado Y no sabe Qué contestar Le tienen miedo Al bicho Que están adorando Y cuando está en desecho Sale el hijo No me acuerdo Si salió arrastrado Un nene chiquito O cómo fue Pero salió paralítico Hasta afuera Y él nos dijo Si Lo tengo Podemos orar por él El resto de la historia Se la imagina Oraron Se sanó Él aceptó al Señor Y él dijo Quiero derribar este altar Y los del equipo Dijeron Acá estamos Vamos a tirarlo abajo No, 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 no Quédense a orar por mí Yo lo voy a tirar abajo Aleluya Espíritu de osadía Cuando traumamos las peticiones Hay un espíritu De trabajo Sacrificial Cuesta Esos días Llegamos molidos A la casa Pero dormimos Con un gozo Y una paz Que no se puede creer Y al otro día Nos levantamos Como si no hubiéramos Hecho nada Con toda la energía De vuelta Para salir Y gastamos Nuestro tiempo Y nuestras fuerzas En Dios Y se cumple Ese mandamiento De Dios Que dice El primer mandamiento Amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Gastamos Todas nuestras fuerzas Cada día Para mostrarle al Señor Que lo amamos Amén Aleluya Es un trabajo Fuerte Después que juntamos Todos Todas las peticiones Tenemos esa vigilia mundial 24 horas de oración Racataca Con todo Uy Esa atmósfera Señor Jesucristo Esa es una atmósfera Aplastante Una atmósfera Aplastante De confrontación Con el infierno Es la misma atmósfera Que se desató En el pueblo de Israel Cuando salieron Con Josué Y habían dado Todas esas vueltas Que Dios Les enseñó a hacer Alrededor de Jericó Murallas impenetrables Y ellos se pararon Y rugieron Como leones Y todo cayó Y ese lugar Quedó indefenso Y ellos avanzaron Ese día Cada vigilia Es un rugido Un rugido Un rugido No para No para No para No para No para No para Muchos han tenido Experiencia De brujos Que entran gritando Diciendo Por favor Paren eso Porque siente Que se está desnudando De la fuerza Que tenía Que están pelando Aleluya Esa vigilia Es fuerte Que atmósfera Hay en la vigilia Acuérdense Que cada momento Tiene su Su atmósfera Hay una fuerte Y fresca Un fresco Espíritu De amor Por la salvación De las personas Me encanta Ver cuando hacemos La vigilia Acá ponemos Con las mesas Con todas Las tarjetas De petición Y la gente Poniendo su mano Encima Agarrando uno Y otro Y le caen lágrimas Salvalo Señor No lo conoce No sabe Quién es Y está clamando Por esa persona Se desata Se desata un espíritu De salvación Gente postrada En el piso Y llorando Por almas Eso se despertó En esta iglesia En ese tiempo Cuando comenzamos Invasión La compasión Por la gente Leer las peticiones Y decir Señor Cuánta gente Está pasando esto Y necesita esto Viene una unción De autoridad De Dios Hay una atmósfera De autoridad De Dios Para extender El reino De Dios Los que quieren servir Van a empezar A ver mucha gente Que se va a añadir A su ministerio Las redes Están empezando A ver esa atmósfera De crecimiento Las iglesias Que están ahí Sienten que se están Expandiendo así Porque la atmósfera De esa vigilia Es de evolución Aleluya Ese día Se manifiesta Claramente La autoridad De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Estamos orando Y la gente Sale sana De los hospitales Sin que nadie Vaya a orarles Reconciliación Restauraciones Familiares Matrimoniales Sanidades Por docenas Transformaciones Experiencias Sobrenaturales Con ángeles O con la presencia De Jesús O sea En esa vigilia Pasa De todo Si una iglesia Se junta Y es una vigilia De 24 horas Le aseguro Que va a pasar Cosa tremenda Pero cuando son Dos iglesias O 20 O 200 iglesias Se imaginan El broto Que hacemos Cuando prendemos 4500 fuegos Al mismo tiempo En toda la tierra Esa vigilia Es un 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 rugido mundial Que aplasta Todo movimiento Del infierno Aleluya Yo siento que Dios Lo está empoderando A usted en este momento Con esa autoridad Así que Recíbalo 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 Captúrelo Capture esa unción Sobre usted Y luego de esa De ese tiempo Luego de esa vigilia Al día siguiente Aleluya Haz lo que te venga La mano Porque Jehová Está contigo Después de esa vigilia En la que salimos Es como Como Dios Le dijo A Le dijo A Josué Mira Jiricó estaba Cerrada O está cerrada Pero yo le Entregué tu mano Con sus varones De guerra Y a su rey También Así que salimos Simplemente A levantar la cosecha Cada casa Que visitamos Es un testimonio Quedan un puñado Que la gente sale Y dice Si no No pasa nada Y te cierra la puerta Pero en la siguiente Inversión o en la otra Te aparece con el papelito De hace tres años Porque la semilla Siguió trabajando Y siguió obrando Hasta que ellos Fueron tocados Por Dios Nada de lo que hacemos Es en vano Ni una de las visitas Que hacemos es en vano Todas Todas Generan un proceso En las personas ¿Cuál es el espíritu Que opera? ¿Cuál es la atmósfera En ese tiempo En que salimos Ya a hacer evangelismo Para invitarlos A la fiesta Del amor de Dios? Aparece Un espíritu De pasión Para hacer la obra De Dios Dios te llena De un amor Increíble Por la gente Salimos Convencidos Con la certeza De que espero Ver muchas conversiones En donde yo abra mi boca No salimos a probar A ver si la gente Se convierte Salimos a verlos Cara a cara Como se convierten Salimos sin ninguna duda ¿Me va entendiendo Como es? Aleluya En ese tiempo En ese tiempo Vemos Que Dios Nos empodera Con una unción De milagros Bueno también En la toma De peticiones Ya hay milagros Pero en el evangelismo Usted pidió Por su papá Que no puede caminar ¿Cómo está? No Segue igual No más Ah Está internado No aquí lo tengo En la cama Él no se puede levantar ¿Dónde está? Y entramos Y activamos Y Dios respalda Dios te va a respaldar Cien veces más Que cuando no estamos En invasión ¿Se entiende? Aleluya Y ahí viene El evento evangelístico El evento evangelístico Tiene un espíritu De convocatoria Ese mismo espíritu Que se te pega En el evento evangelístico Se va a pegar En tu célula No sé Tengo como 10 Que siempre me hablan Que visiten Y se turnan Vienen tres nomás Espíritu de convocatoria Conseguí sillas Porque se van a venir Todos juntos Y van a traer visitas Para completar eso Aleluya Lo estás tomando En ese evento Hay espíritu de fe De fe De fe De fe Para creer lo que sea He visto personas Que ni siquiera predicaban Pero en ese momento Oraban hasta por Los casos más difíciles Y veían la mano de Dios Operando Así viene Aleluya Una atmósfera de cosecha Y por supuesto Todo En una atmósfera De amor Y ahí Esto para los pastores También Y para usted Para los que quieren Ver la extensión Del reino de los cielos Ahí En ese evento Termina invasión Pluc Y ahí arranca La etapa Que le llamo Crecimiento Del ministerio Crecimiento Y extensión Del reino de Dios Todo esto Fue entusiasta Y fue fácil Pero aquí Ya se apagaron Las luces Los shows Las caravanas Los barullos Es como que La rutina Quiere volver Pero ese Es el tiempo Donde empieza El trabajo De crecimiento Y ese trabajo Viene con una unción Ministerial Obraste como evangelista Obraste como alguien Que hace milagros Obraste como Con un espíritu pastoral Para ir a ver Esa gente nueva Esa gente que está Aceptando al Señor Pero cuando Terminó invasión Al día siguiente Empieza a operar Una atmósfera Ministerial Y de llamado Y todos los que Estamos sirviendo A Dios Sentimos que Dios Dice Quiero entregarte Quiero entregarte Vidas Quiero entregarte Bendición Para esa gente Y algo empieza A suceder Así que hay Una atmósfera Ahí es una atmósfera Muy fuerte De sacrificio Y de amor Sacrificial Cuesta No cuesta nada Ir a la caravana Tienes ganas de ir No cuesta nada Venir a la vigilia Porque Volás de fuego Cuando estás Haciendo eso Pero salir a visitar Cuando ya no hay Más barullo Cuesta un montón Y ahí es donde Los hijos de Dios Activan su amor Sacrificial Y dicen Señor En tu corazón Está que no se Pierda ninguno Hemos sembrado Semillas Y voy a trabajar En la cosecha Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Pero volverá Con regocijo Trayendo Sus gavillas ¿Cuál es el verbo? Trayendo Traer las gavillas Traer las gavillas Traerlas Hay que ir Las gavillas no vienen Solas Hay que cargarlas Hay que subirlas Hay que cargarlas En una carreta O al hombro Y hay que esforzarse Para traerlas Esa es la parte Más esforzada De invasión Pero es la etapa Que yo le llamo La del regocijo Del cielo Cada día El Señor Se da vuelta A mirar Diciendo Wow Esta gente Hoy me va a dar Un alegrón Otra vez Se imagina Que el Señor Se alegra Y hay fiesta En los cielos Por una persona Que se salva Cada vez Que estamos En la calle Evangelizando Y haciendo Que las personas Reciban al Señor Y se empiecen A firmar Eso se va a volver Tremendo Alguien me dice Un amén Quiero saber Si está recibiendo Aleluya Cuando empieza El sacrificio Cuando empieza Esa etapa De invasión Sentimos Que opera Un espíritu De conquista De territorios Un espíritu De ministerio Viene una Atmosfera especial De Ponernos Al servicio De la gente ¿Saben? Una de las cosas Que percibí Yo no lo había notado Anotado Pero me di cuenta Es que muchos Salen a hacerlo Diciendo Bueno Dentro de 200 años Cuando venga el Señor Él completará la obra Pero cuando estamos Haciendo ese trabajo Y viene el manto ministerial Viene un sentido De urgencia De Dios Que te hace entender Lo que está Aparezando En el corazón De Dios Aleluya Aleluya Es tan fuerte El río De Dios Que nunca hablamos De invasión Antes que empiece La presentación De invasión Pero no podemos Callarnos Porque el Espíritu Está empujando Prepárense a ver Prepárense a ver Prepárense a ver Aleluya Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a visitar Escuchen Vamos a tener Miles De miles De datos De personas Que recibieron Su milagro O recibieron El toque de Dios Y va a haber Que ir a buscarlos Cuando aparece Esa unción Final Quiero decirte Que esa es la que Va a disparar La salvación De tu familia El llamado De tu ministerio Se va a cumplir Lo que dice En Juan 18 Para que se cumpliese Aquello que había Dicho De los que me diste No perdí Ninguno Aleluya Aleluya Va a venir Va a venir Va a venir Un espíritu Usted puede decirle No lo quiero Pero va a venir Un espíritu De trabajar Con esos datos Hasta que no quede Ninguno Sin tocar ¿Saben por qué? Porque Jesús Tenía una pasión Y es la que Él desata En invasión Jesús le dijo A los discípulos En la ciudad De Sicar La ciudad samaritana De Sicar Junto al pozo De Jacob Donde él estaba Predicando Y donde empezó Un avivamiento Ellos vinieron Totalmente ajenos Al avivamiento Y le trajeron comida Y él dice No No quiero ¿Alguien te trajo? No No ves el avivamiento Yo tengo una comida Mi comida Dice Yo tengo una comida Que ustedes no saben 434 Jesús les dijo Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra ¿Saben? La pasión de Dios No es solo Hacer la obra De Dios Sino terminarla Hasta el último Que acabe su obra Entonces Si el Señor Me entregó 38 personas No voy a visitar 30 Que acabe su obra Que complete Cuando el Señor Puso ese espíritu En el pueblo De Israel En sus discípulos Cuando Dios Alimentó a los 5000 Dice Cuando comieron Hasta saciarse Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos Que sobraron Para que no Se pierda Nada Ellos juntaban Los pescaditos enteros Dicen que eran tilapias Unas mojarrones grandes Juntaban Todo en las canastas Enterito Dejaron ahí En los mantelitos En lo que sea Solo los pedazos Y dijo Los pedazos también Para que no se Pierda Nada Porque el dijo Que el Señor Quiere que ninguno Se pierda ¿Cuántos me entendieron Eso? ¿Saben? Dios siempre Nos fue sorprendiendo De un año a otro Pero quiero decirles Que este Veo y percibo Un espíritu Y le digo a los conectados Y a los pastores Y a los líderes Un espíritu Que nunca antes vi Mi expectativa Es gigantesca Nosotros estamos Teniendo cinco servicios Y en algunos servicios Quedan todavía Algunos espacios Sin llenar De este sector Pero Estoy Acelerándome Y acelerando A todo el equipo Para poder mudarnos allá Porque lo que viene Es tan grande Que no nos vamos A poder quedar acá Porque se viene Porque se viene con todo Se viene con todo Con todo Con todo Con todo Aleluya De hecho Les cuento Que hoy tuvimos Hemos pedido Que la municipalidad Venga a ver El edificio Sin terminar Para decirle Que queremos Empezar a usarlo Oficialmente En los cultos Y vinieron Tuvimos Once inspecciones En una Vinieron Once inspectores De distintas áreas Cada uno vino A ver su área Ahora tienen que Pasarnos el informe Pero extraoficialmente Estaban chochos Porque dijeron Esto está bueno Esto está Así que Yo creo que se viene Creo que se viene Creo que se viene Y nos van a habilitar Aleluya Así que Quiero activar El espíritu de invasión En usted Ya Y le voy a pedir algo Que la primicia De invasión Para usted Antes de que salgamos A la calle Y todo Sea un familiar suyo Que antes De que hagamos Todo el lío Conozca al Señor Dios te va a poner Alguien cerca Alguien muy cercano Tal vez un amigo Pero alguien muy cercano Y va a ser La señal La señal De que estás Bajo ese espíritu De invasión Lo quieren o no Quiero orar Por los pastores Por los líderes Que están conectados También Aleluya Y detrás de esto Viene una unción De recursos Muy fuertes ¿Lo quiere usted o no? ¿Saben una cosa? Hay muchos testimonios Que no pusimos Pero los ministerios Que hicieron invasión Empezaron Y terminaron Muchas construcciones Nuevas Enormes Se viene Un despertar En la economía Suya Se viene Un despertar En tu ministerio Y en tu economía Personal También Porque en invasión Se desata Nuestro enfoque Nuestro enfoque Está en las almas En la multiplicación Del reino De Dios Pero la promesa Que se activa Es la misma Porque Dios dijo Te prometo La que le dijo a Abraham Y que es suya Y que es nuestra Es Te prometo Y después le juró También Y te juro Que te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Entonces El Señor Suelta la abundancia Para que no te falte Nada Para multiplicarte Ushikraya Zaya Pero de eso Le voy a hablar Más claro Ahora Después de que oremos Y podamos levantar Las ofrendas Eso va a ser enseguida Voy a activar Esa unción Pero ahora Quiero activar La unción De la cosecha De la cosecha De la cosecha Chifra Barra Starra Barra Craya Staya Quiero que el Señor Agrande El recipiente Para la unción Que usted Comience Empiece a visualizar Para creerle a Dios Por una expectativa Mayor Cierre los ojos Así Dios le puede mostrar Imágenes Que no ve Con sus ojos Naturales Empiece a ver Usted tiene un Televisor interno Empiece a ver Dios le va a empezar A mostrar Lo que Él va a hacer Con usted Wow Aleluya ¿Qué estás viendo? Algunos ven Como los paralíticos Se levantan Delante suyo Los hígos Ven Otros están viendo Multitudes En su célula Y después No caben ahí Tienen que ir A un lugar más grande Y después Algunos se ven Como pastores De enormes iglesias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fueyendo Aleluya Pídale al Señor Que le abra Los ojos espirituales Para soñar Este es el momento En que hay que ser Como un niño En la fe Ser como un niño Crea inocentemente Aunque todo lo racional Le diga que no Dios te dice Sí Créele 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 Y soñar Soñar Cré Cré Activo el espíritu De invasión Sobre esta gente Sobre esta gente Activo el espíritu De invasión Sobre cada uno Activo el espíritu De invasión Sobre cada uno En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Créele 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 un líder no está conectado declaró que se extiende se multiplica ahora 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 en el nombre de jesús envió palabra hay más de 700 conexiones entre youtube y facebook yo declaro en el nombre de jesús en este instante que se empieza a activar ese espíritu de invasión que trae un espíritu de amor un espíritu de expectativo un espíritu de algarabía la iglesia se enciende en una pasión nueva en un amor nuevo en una pasión nueva y se enciende en un fuego de milagros increíble en el nombre de jesús de nazaret todos los que están bautizados en el espíritu santo por favor ayúdenme a generar atmósfera orando en lenguas con fuerzas y con ganas eso 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 usted me puede ayudar desde el lugar de la conexión por favor ahora en lenguas si su vez es de fuego teams he jugando color uno actual que le chavore en lenguas con un empoder вокруг leurs plusieursianos ahora en lenguas conrying de LEDs alearán a conseguirlo todos los pies que una de las gananές hasta el suegrí de que existe en la � catch un env explains en ser apagado pero aunque los alrededor 10 años todos잖아 ahora sin que brasil People of organise en el libro de o borro pero son de los esc�로plicarla el Algo está cayendo, algo está cayendo Esa unción está yendo a cada lugar Aleluya, salones llenos Salones llenos, me dice el Señor Salones llenos, tiene que ver con iglesias Con templos, pero también tiene que ver Con el lugar donde se reúnen Sacate la mentalidad de una casita Dios te va a dar tanta gente en tu célula Que vas a necesitar salones, salones, salones Para llevarlos Hay una impartición especial Dirigida por Dios Síganme ayudando en lengua, por favor Todos los de allá atrás también, todos, todos, todos Y los conectados si me ayudan también, por favor Hay una impartición especial Para personas Que No han podido multiplicarse Siguen fieles Siguen trabajando, siguen sirviendo Pero no pudieron multiplicarse todavía Aleluya Por la fe Por la fe Por la fe Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Poder y autoridad Para concebir Y empezar a dar a luz Vidas espirituales Declaro que fluye ahora En el nombre de Jesús Fluye 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 Dios te está equipando con armadura Dios te está equipando con armas espirituales Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Ahora Padre Yo te pido Que enciendas invasión Con el fuego del Espíritu En cada iglesia En cada célula En cada red En cada ministerio En cada grupo de crecimiento En cada Casa de paz Fuego 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 viene Viene fuego Fuego viene El Señor de la Mies está aquí Ahora Fuego 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 Señor, lo que hay en tu corazón por los perdidos. ¡Soplalo ahora! Recibe, 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 recibe. Los que están en las sillas. Los que están en el sector Edison. ¿Saben que estoy por empezar a escuchar testimonios de milagros antes de que empiece la invasión con ustedes? ¡Más! ¡Más! O darles vosotros de comer. Ese es el llamado de Dios. Y quiero decirte que si lo crees y lo entendés, Dios te va a empoderar para poder dar de comer como Él lo quiere hacer. Y voy a oro ahora para que Dios te revele la potencia que tiene ese llamado de darles nosotros de comer. ¿Está preparado para eso? Denle ustedes de comer. Esa historia sucedió cuando Jesús llegó a un lugar. Habían corrido tanto, estaban tan cansados con las tareas eclesiásticas que decidieron ir a descansar un poco. Y la verdad que a veces los líderes cristianos, sobre todo en iglesias muy activas, sentimos que, ¡guau, Señor! Pero cuando entramos en invasión, yo veo cómo se renueva la fuerza, las ganas, el ánimo. Algo le pasa a la iglesia y es que el fuego de Dios viene sobre nosotros y nos prepara para hacer lo que estamos por hacer. ¿Me dicen amén sobre esto? Esta historia describe que Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión. Todo esto nació por compasión. Voy a esperar que se acomoden y se silencien, que se están organizando. Solamente hay dos claros milagros que relacionan con el trabajo de evangelismo. Uno es la pesca milagrosa, donde cuando el Señor terminó de predicarles, en vez de hacer un llamado, les llevó a hacer la pesca milagrosa, porque todavía no era el tiempo de hacer el llamado, porque todavía Él no había sido crucificado. Entonces levantaron la pesca milagrosa. Y el otro pasaje, la otra parábola o el otro milagro donde Dios enseña acerca de la cosecha es en esta historia de la alimentación de los cinco mil. Y dice que cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido, les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Y derecho lo eran. Entonces empezó a enseñarle muchas cosas. Por la tarde, escuche, los discípulos, no los inconversos, se acercaron a Jesús y le dijeron, este lugar está muy solitario. Hoy oraba por gente que me escribió diciendo que lo que más le afecta es la soledad. Este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida. Despide a la gente para que vaya a buscar comida. Para esos discípulos, no inconversos, discípulos del Señor, la gente era responsable de conseguir su propia comida y conseguir soluciones a sus problemas de cualquier manera. Que vayan y consigan. Que vayan a buscar comida por los campos y por los pueblos cercanos. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Fue una frenada en seco. El problema de la comida y de las necesidades de la gente no es de ellos, es mío, por lo tanto es de ustedes. Denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no podemos. Ay, qué feo cuando hay líderes y hasta pastores que dicen, no podemos. Pero mirá que la ciudad dice, no podemos. Y dice, no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año. Eso fue un amén. Para eso nos faltaría el salario de todo un año. Un año entero trabajando, juntando la plata para comprar comida para esas personas que estaban hambrientas de Dios. Así que ellos dijeron, no podemos. Y Jesús le cambia el enfoque. Hemos hablado mil veces de este pasaje. Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos cinco panes y dos pescados. Entonces Jesús organizó que todos se sentaran, ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y en grupos de 50. Luego Jesús tomó los cinco panes, los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. La visión de ellos, cuando les dije darle de comer, se imaginaron camiones arrimando su camión de cola para abrir y bajar toda la cantidad de panes que traían para ellos. Se imaginaron endeudados hasta acá o trabajando un año para conseguir eso. Y es más, dijeron, no podemos hacer eso. Pero la imagen era otra. Era que les estaba dando de comer lo que Jesús les daba. Y entonces el Señor partió y les repartió. Yo no sé si en ese momento ya se habrá multiplicado un poco. En las películas que yo vi, el guionista ya hace aparecer que cuando le reparte ya hay más pescados y más peces. Pero lo que sí sé es que cada uno no recibió tres camiones de pan para la gente, recibió una canasta. Y en las manos de los discípulos se multiplicó la bendición para que todos puedan comer. Así que ellos se empezaron a ver que sí podían darles de comer cuando minutos antes dijeron no podemos. Porque ellos tenían mal ubicado el concepto de lo que tenían que hacer. Y dice, todos comieron hasta quedar satisfechos y luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado. Una tremenda simbología de este momento del reino. Gente hambrienta por multitudes. A veces la iglesia se porta como los discípulos y dicen que vayan a buscar por los campos quién les dé de comer. Yo a lo sumo puedo llevar tres paquetitos de comida a un barrio y cinco paquetes a otro barrio. Es todo lo que puedo hacer. Y Dios nos está mirando seriamente y nos dicen, cambien la cabeza. Decirle al vecino, cambia la cabeza. Se parece mucho porque lo primero que pasó es que Jesús vio una multitud desamparada. ¿Saben? Este mundo está lleno de violencia, ahora de saqueos, ahora de un montón de cosas que están pasando. Multitud desamparada. Jóvenes con drogadicción, hoy estuve hablando con unos pastores de Tacoposo y yo pensé que ellos vivían lejos de lo que pasa en las ciudades grandes o en las ciudades más chicas como la nuestra y dice, nuestro principal problema es la drogadicción. Señor Jesús, multitudes desamparadas como las ovejas cuando no tienen pastor. Ahora, los discípulos quisieron ayudar, tenían la intención, por eso le dijeron, Jesús, despídelos, necesitan comer, sabemos que hay una necesidad, mandalos a que consigan algo. Ahí fue que Jesús los desafía, denle de comer. Y lo que hicieron los discípulos es Jesús puso en las manos de los discípulos lo mismo que la gente puso en las manos de Él. Lo que pongas en las manos de Jesús, Jesús mismo te lo va a devolver multiplicado. Tu tiempo, tu eficacia o lo que sea. Aleluya. Y Él lo repartió. Ahora, ¿qué estaban, les digo que es una poderosa simbología de lo que pasa hoy? ¿Qué les entregaron a Jesús y qué les dio Jesús para que vayan a la multitud? Panes y peces. ¿Qué simbolizan? ¿Qué simboliza el pan? Jesús dijo, yo soy el pan vivo que vino del cielo. La gente necesita ese pan más que el que está caro en la panadería. Jesús puso en las manos de ellos algo de Él mismo. Tienen pan para dar, tienen pan para dar. ¿Y los peces qué son? Creyentes, son personas, dicen Mateo 13, así mismo, enseñó Jesús, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Los peces somos nosotros. Por eso el simbolito de nuestros coches a veces o de las motos son, yo soy un pescado vivo. Y está el pescadito ahí, que era el símbolo que ellos tenían para anunciar acerca de la vida cristiana. Entonces, para dar de comer a las multitudes, Dios nos da multitudes de personas que sirven para dar de comer, estamos, el Señor cuando hay necesidad siembra semillas, las buenas semillas son los hijos del reino. Nosotros somos parte de los peces, algunos tienen cara de delfines, alguno que otro surubí, algún tiburón, dos o tres ballenas. Dice la Biblia que son toda clase de peces. Nosotros somos esos peces que Dios está repartiendo a la multitud para que lleven el pan. O sea que para darle de comer hace falta personas que vayan y hace falta el mensaje del pan de vida, el pan vivo que vino del cielo. Aleluya. Ahora, Dios les tuvo que cambiar la óptica, no son camiones que vienen a arrimarse y decimos alabado sea Dios que milagro que hizo el Señor empiezan a bajar, sino que Dios le cambió la óptica y recibieron de una humilde canasta de las manos del maestro un paquetito pequeño que parece que no sirve para nada y se le vieron a ver las multitudes. Yo quiero que Dios te cambie la cabeza hoy. acerca de darle de comer a toda esta ciudad y a tu ciudad porque hay algunos que son de Corrientes y otros que son de otras localidades. Te veo de Machagay y hay de, bueno, de Corrientes y hay de, denle un aplauso al equipo de Machagay que está acá. Aleluya. De la Leonesa. Aleluya. ¿Qué significa cuando Dios te dice darles de comer? ¿Cuánta comida hace falta para darles de comer? Quiero que escuches otra historia que te va a abrir la cabeza acerca de cuál es el plan de Dios. Aleluya. La Biblia cuenta una historia en que en el tiempo de Israel el pueblo de Israel estaba en Samaria y la ciudad estaba sitiada, sitiada por el pueblo de Aram, o sea, los arameos estaban allí. Las ciudades estaban amuralladas, ellos no podían entrar. Entonces usaban sitiamiento, los rodeaban para que nadie pueda salir a buscar nada y los dejaban hasta que se les acabe todos los víveres y empiecen a morir. O morían todos y entraban o se rendían y abrían las puertas y generalmente no los perdonaban, igual nos mataban. Ellos estaban en esa situación, estaban sitiados, estaban en necesidad y estaban en plena angustia como está la gente sin Dios hoy alrededor del mundo. están sitiados por el diablo, no tienen que comer. Nosotros estamos sembrando semillas de esperanza y se abalanzan con las semillas de esperanza. Así que cuentan la cruda historia bíblica cuenta que se comían sus mascotas, se comían sus caballos y hay uno de los casos que muestra hasta sus hijos una discusión por la que se comieron a uno de los hijos de ellos, de la familia y el profeta había un hombre de Dios adentro, gloria a Dios por eso. Qué bueno que cuando Dios da palabra el profeta se levantó y profetizó liberación y dijo mañana a esta hora no va a haber más hambre aquí. Había un funcionario del rey que dijo eso no va a pasar ni aunque el Dios abra el cielo. Dijo vos lo vas a ver pero no vas a comer y de hecho al final de la historia se murió. Y sucedió que había cuatro hombres con lepras sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. La ciudad estaba cerrada, sitiada y cuatro personas enfermas de lepra estaban sentadas en la puerta y yo me imaginaba del lado de adentro pero no es así. Ellos no podían entrar a la ciudad porque los leprosos tenían que estar afuera. Así que estaban en la puerta de la ciudad no estaban ni adentro ni afuera. Nadie los quería. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros de esos cuatro. si nos quedamos aquí moriremos pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre si volvemos a la ciudad. Así que mejor sería entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida mucho mejor pero si nos matan igual hubiéramos muerto. Así que salieron. ¿Con qué actitud salieron? Jugados sin nada que perder. entregar todo sin nada que perder. Aquellos que se abrazan a las cosas de este mundo siempre tienen muchos peros para Dios pero aquellos que pusieron todo al altar no hay problema a donde Dios los mande o a donde Dios los lleve porque no tienen nada que perder. Yo ya puse todo en el altar y lo único que tengo ahora es una cruz que la cargo para poder salir. Así que al ponerse el sol hacia el campamento de los arameos salieron hacia el campamento de los arameos pero cuando se aproximaron al límite del campamento ¿qué vieron? No había nadie. ¿Por qué? Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Y dice que ellos por eso gritaron unos a otros el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Usted sabe lo que pasó el sábado cuando hicimos la toma de la ciudad los demonios escucharon un ejército gigante de ángeles que venía y un ejército de cristianos que marchaba y hacía ruido usted pisaba acá y se sentía el temblor de los pies pero en el mundo espiritual temblaban las estructuras porque estábamos haciendo algo el señor estaba haciendo una obra extraordinaria la gente no lo vio pero el mundo espiritual sabe bien de qué se trató aleluya sí señor dice que escucharon el traqueteo y el galope de caballos y un gran ejército ángeles ángeles cegadores ángeles guerreros venía escucharon sonidos yo creo que escucharon el sonido de la caravana las trompetas los bocinazos y escuchaban vos sabes ese sonido que a la gente hace sonreír hace que los demonios se quieran esconder aterrados así que gritaron el rey de Israel contrató un gran ejército el rey consigue un ejército así que los demonios se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche y cómo van a huir a dónde van a ir si son demonios huyen en la oscuridad de la noche se fueron se fueron abandonaron sus carpas sus caballos sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar su vida ¿saben lo que dejaron? abandonaron el botín dejaron el botín aleluya cuando el hombre fuerte guarda su palacio está todo en paz hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y los derrota les quita las armas en las que confiaba y reparte el botín algo pasó cuando los leprosos llegaron al límite del campamento fueron de carpa en carpa comieron vivieron se bebieron vino sacaron plata oro ropa y escondieron todo cristianos de iglesia descubrieron la gran novedad de que no están más los enemigos y que el diablo está atado bueno quiero esto quiero mi casa quiero mi matrimonio comieron los cuatro ellos se saciaron porque descubrieron algo que el pueblo que estaba muriendo no lo sabía que su enemigo había sido atado y echado fuera no lo sabían que es lo que no sabían que Dios ya había actuado que Dios ya había hecho algo y que los había hecho huir lo que el pueblo en ese momento necesitaba aunque estaban muriendo de hambre lo que el pueblo ese necesitaba no era comida era la noticia era que alguien le lleve la buena noticia cuando Dios dice denle de comer no está diciendo consigan camiones de comida denle buenas noticias el Señor ya actuó el diablo fue vencido la miseria fue vencida la destrucción fue vencida y tenemos que salir a darles la buena noticia a llevarles el pan de vida seamos peces del reino de Dios que salen a llevar pan de vida a todo lugar porque van a salir y van a comer sin límites aleluya no necesitaban una comida aunque ellos crean que sí necesitaban una noticia ay Jesús finalmente se dijeron entre ellos esto no está bien dijeron los leprosos hoy es un día de buenas noticias y nosotros no se lo hemos dicho a nadie hoy es día de buenas noticias y nosotros no se lo hemos dicho a nadie y les agarró temor de Dios si esperamos hasta mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad vamos regresemos al palacio y contémosle a la gente que le van a contar que le vamos a contar que el hombre fuerte está vencido y atado el pueblo no lo sabe pero nosotros se lo vamos a contar aleluya ellos están urgidos de necesidad se están desarmando por dentro no tienen para comer no tienen como resolver los problemas familiares se pelean unos a otros estuvimos oyendo noticias de familias que vos no podés creer como no se prestan atención y casi se odian unos a otros están hambrientos se están muriendo se están muriendo se están muriendo y hay algo que ellos no saben que a las puertas de ellos no tienen que viajar a otro pueblo en las puertas de ellos tienen todo lo que necesitan vino hasta acá los que los enemigos le trajeron todo y se los dejaron en las puertas de la ciudad no tienen que hacer algo allá y hacer una caminata al otro lado del mundo para recibir sino que alguien le tiene que dar la noticia que en la propia puerta de su casa Dios ya tiene todo preparado si se atreven a conocer al Señor y a recibir el mensaje de Él aleluya así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido líderes a los líderes porteros son los que dejan entrar al lugar salimos al campamento y allí no había nadie los burros estaban atados y las carpas estaban en orden pero no había ni una sola persona entonces ellos cuando vinieron informaron pero los porteros gritaron entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio ellos le estaban entregando la salida a su hambre a su problema y a su angustia estaban soltando la noticia a los gritos los porteros gritaron la noticia la gente del palacio y dice el rey se levantó de su cama pensó que era una trampa dijeron deberíamos mandar espías a investigar que se lleven cinco de los caballos que quedan se lo estaban comiendo ellos estaban en la lista que se lleven cinco de los caballos que quedan si les pasa algo no será peor que si se quedan aquí mueren con todos nosotros así que prepararon dos carros de guerra con caballo y el rey envió a los espías para que averiguaran que había sucedido al ejército arameo los espías recorrieron todo el camino hasta que el río Jordán siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente dejaron el botín porque huyeron desesperadamente como me gustaría conoce el personaje de los tres chiflados se llama Curly como se ríe el huyeron desesperadamente huyeron desesperadamente iban soltando el botín en el camino entonces la gente de Samaria cuando tuvo la noticia no la comida salió corriendo y saqueó el campamento enemigo el botín era de ellos la multitud salió multitud escorriendo a la abundancia multitud escorriendo para la abundancia económica multitud escorriendo a la restauración de sus casas de sus familias multitud escorriendo a tener el río de la vida eterna sobre ellos ellos salieron porque les llevaron el mensaje aleluya pero sabe una cosa nadie pudo saquear el campamento si primero no ataban al hombre fuerte y si Dios no hacía la obra que hizo afuera aleluya así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido aleluya que prometió el profeta que al otro día no iba a haber más necesidad mañana no va a haber más hambre acá dijo aunque abra el cielo y caiga comida no alcanza dijo el incrédulo esos no pueden comer de la bendición que viene pero se cumplió lo que dijo el profeta aleluya prepárense santifíquense este fue el anuncio que tenemos nosotros porque el Señor hará mañana maravillas entre nosotros aleluya es lo que se viene les regalo el Salmo 65 para orar por aquellos que van a tomar decisiones de ser los que van a dar la noticia y sacarle el hambre a la gente Señor a ver hay obreros acá que quieren crecer en su llamado en su ministerio oro por muchos pastores que están conectados y líderes que están conectados Señor dice en Salmo 65 11 en la versión Palabra de Dios para todos tú inicias el año nuevo o el tiempo nuevo con una cosecha fabulosa tus nubes derraman abundancia aleluya Señor Señor ahora entendimos que no necesitamos camiones de comida para ir a ver a la gente Señor tal vez no tenemos camiones como tienen en algunos países con plataformas y sistemas de luces automáticos y van 10 camiones y llegan y arman por ahí no sé qué tenemos tal vez tenemos una pequeña canasta con un poco de pan que es pan de vida y unos cuantos pescados que queremos salir a hacer lo que Dios quiere hacer y lo que vamos a hacer es llevarle a la gente no sólo a veces comida a veces abrigo y que está bien hacerlo sino que vamos a abrirles las puertas para que saquen cada uno de ellos el botín del enemigo todo lo que el diablo les robó por generaciones la herencia del padre que no recibió del abuelo que no recibió del tatarabuelo decenas de generaciones amontonadas en herencia que quedaron yo declaro que van a salir a cosechar todos y los porteros también cosecharon y el rey también cosechó y todos salieron a ver que Dios ya había hecho la obra el mundo necesita una noticia los gobiernos tratan en el mundo de mandar comida a los pobres y nunca alcanza para saciar tratan de poner paz y negocian y cuando están arreglando acá explota por el otro lado lo que el mundo necesita es una noticia y usted y yo tenemos esa noticia bueno pero yo no Dios tiene algunos que son tremendos angelitos del cielo que pueden salir estos eran leprosos ¿saben? eso significa no importa quien seas vas a poder llevar la buena noticia y vas a liberar a la gente de ese encierro alguien me tiene que decir amén aleluya que nos cambie la cabeza no estoy saliendo para llenar la iglesia estoy saliendo a darle la llave de puerta de salida el que en mí cree entrará y saldrá y hallará pastos dice la palabra toda bendición estará sobre ellos yo soy la puerta dijo el Señor el mundo está atado el mundo está encerrado pero usted y yo tenemos el mensaje que abre la puerta el mensaje de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree aleluya quiero hablar por usted ¿quiere? pero va a tener que tomar una decisión aleluya cuando Jesús mandó a hacer invasión a sus doce siempre hablo de los setenta pero cuando mandó a sus doce en Lucas 9 dice Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder para sanar enfermedades les dio autoridad sobre todos los demonios y luego los envió a anunciar las buenas noticias escuchen les dio poder para sanar les dio autoridad y los envió a darles de comer abrirle las puertas con las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos y Jesús les dijo muchachos no lleven nada para el viaje no lleven bastón ni mochila ni comida ni dinero si van con el mensaje y si van con poder para sanarlos alcanza lleven el mensaje de Dios no se carguen por ocuparse tampoco lleven ropa de más anúncienle la buena noticia no lleven nada para el viaje no lleven bastón ni mochila ni comida ni dinero tampoco lleven ropa de más anúncienle la buena noticia con eso alcanza anúncienle la buena noticia con eso alcanza con eso alcanza siento que está cayendo una unción fresca en este momento tal vez no tengas ropa tal vez no tengas algo para llevarle a la gente por favor llevale la buena noticia porque ellos no saben lo que Dios ya hizo en el campamento del enemigo no lo saben el que te oprimía fue vencido es la buena noticia el que te oprimía fue atado hey vamos a saquear sus bienes porque eran nuestros y se los quiso quedar todo lo que el diablo te robó este es el mensaje todo lo que el diablo te robó está a las puertas si recibís el mensaje de Jesucristo todos los años de alegría familiar que el diablo te robó están a las puertas si crees en Jesucristo aleluya cierre sus ojos un momento aleluya Señor revelales a cada uno que la gente no soluciona sus problemas con comida o con dinero necesitan la noticia necesitan que alguien les dé la noticia necesitan saber que toda la abundancia está disponible a la puerta de su casa por medio de Jesucristo tal vez haya alguno aquí que diga Señor yo me alisto en ese ejército ya lo ataste y ya lo echaste para que vaya un ejército ahí a darles el mensaje si alguno lo decidió dígale yo me alisto en ese ejército hay un ejército alrededor del mundo hoy vimos caravanas hechas en otros países montón de gente todos felices en sus idiomas súmese al ejército que está dando vuelta al mundo y está llevando la buena noticia escuche la decisión no es de bueno Señor que me den un folleto voy a traer unos tres o cuatro tarjetas de peticiones la decisión es de compromiso Señor no tengo nada que perder ya lo entregué todo jugado como los jugado como los enfermos como los leprosos Señor me juego me juego eso significa compromiso compromiso comprometete con el llamado de Jesús a ir y dar las buenas noticias Dios quiere colocarte poder para sanar y Dios quiere colocarte autoridad como le entregó a sus discípulos para ir y dar las buenas noticias no te hace falta más nada no te hace falta aunque no tengas ni un folleto no te hace falta más nada la autoridad de Dios y el poder para hacer milagros ya están ahí por favor anda a abrirle a la gente la puerta a su libertad cuando veas gente sufriendo peleándose separada destruida míralos como cautivos y contale que vos tenés el mensaje si vos le predicás ellos van a conocer a Jesús que es la verdad y Jesús prometió conocerán la verdad y la verdad los hará libres ellos necesitan ser libres están agonizando en el desierto y Jesús dijo yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia el que en mí cree no tendrá sed jamás dijo el Señor Señor les compartí la revelación que me diste darles de comer no es saber que tengo para darles darles de comer es mostrarle la salida es darle la noticia de que ya está todo hecho para ellos esa es la idea ese es el mensaje eso es lo que Dios nos mandó hacer pero hace falta panes ya hay el mensaje del Señor y el pan cuando está en ti se multiplica cuando se lo das a otro cuanto más saliste para dar más esperanza de Dios más poder de Dios más restauración de Dios se manifiesta y los peces son los llamados por Dios para ser la buena semilla de esta cosecha fabulosa algunos van a hacer invasión tal vez sin sentirlo mucho bueno cumplo con mi líder acá está ya lo cargué ya está y otros van a cargar las tarjetas de petición en la computadora lagrimeando diciendo Señor este también va a salir y este otro también va a salir y van a cargar con compasión por las multitudes si tenés compasión por las multitudes de verlos tan 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 angustiado tan angustiado no te vas a ir sin darle la llave sin darle la salida si les tenés compasión pero los de casa encerrado no estás teniendo compasión ayer me acerqué a un hombre que suele revisar la basura o pedir y le hablé de Jesús y le hice invasión y le digo quiero pedir para que Dios cambie tu tu economía y te saque de esa situación de miseria en la que estás sí pero eso no es todo mi esposa me dejó estoy solo estoy viviendo en una casa donde somos 20 y mis hijos no están conmigo están con mi suegra quiero verlos y me miró sin lagrimear porque se percibió que es un hombre acostumbrado a recibir de todos lados dije Señor ese hombre sin calzado y con la bolsa vieja en la mano costó el mismo precio que yo y hay herencia para él y para mí y para usted y para cualquiera que está en la calle pero a él no le dieron la noticia a él no se la dieron saben denle vosotros de comer quiere decir lleven la buena noticia y denle el pan de vida a la gente por eso hacemos invasión no es una rutina de la iglesia es el placer de cumplir el plan de Dios y ver como Dios libera a las multitudes y en esta invasión están pasando cosas que nunca antes pasaron me escribió un pastor ayer y me dice en tres días recogimos más tarjetas de peticiones que las que recogí en todos los otros años que hice invasión en tres días me decía pastor créame esto es increíble y claro es otro tiempo las multitudes saldrán corriendo a saquear el campamento cuando usted les muestre ellos entrarán a Cristo y saldrán a su libertad y hallarán pastos verdes antes eran ovejas que no tenían pastor las ovejas sin pastor mueren de hambre porque no saben encontrar comida pero las que están pastoreadas están protegidas están seguras están gorditas están alimentadas iglesia ahora ya no les hablo la palabra ahora les hablo a mi corazón vamos a abrirles las puertas ellos no necesitan un plato de comida necesitan mucho plato de comida ellos necesitan la noticia que nadie se las dio salimos lo hacemos vamos a tomar sus peticiones y vamos en la oración a saquear los bienes del infierno pero que bueno que ellos sepan que pueden correr para hacerlo esto necesita un compromiso yo pido que nadie pase al altar si no pasa con una ofrenda de un compromiso completo en su vida decirle Señor como el leproso si tengo que vivir vivo y tengo que morir muero no me guardo nada no escondo nada Señor no tengo nada que perder porque ya lo entregué todo no tengo nada que perder porque ya lo entregué todo quiero a ti Señor envíame yo iré con tu fuego quiero a ti Señor envíame yo iré con tu fuego quiero a ti Señor envíame yo iré con tu fuego quiero a ti compromiso significa que vas a hacer todo lo posible por cumplir tu sueño el sueño de Dios en tu vida yo trabajo todo el día ahí donde estás poder comprometerte a llevar la buena noticia Señor ya trabajo doce horas por día como hago ahí donde estás Dios te va a usar para dar esa buena noticia ahí está 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 transmitile a tu gente y a tus discípulos lo que significa lo que significa denle ustedes de comer denle ustedes de comer denle ustedes de comer más más De la iglesia Preséntese usted solo Usted sola Delante de Él Y dígale algo No podés comprometerte Por tus hijos No podés comprometerte Por tu cónyuge Pero vos si podés hacerlo Personalmente Josué se comprometió Por él Y por su familia Yo no sé a quién Van a servir ustedes Pero yo y mi casa Serviremos al Señor El que no sirve Al Señor así O se sirve a sí mismo O sirve al infierno Para no petizar Para demostrar Tu poder sobrenatural Tu venida está cerca Con tu fuego Quiero a ti Señor envíame Dios Yo iré Con tu pecho Gracias Porque despojaste Al infierno Gracias Porque destruiste Al que tenía El imperio De la muerte Gracias Porque la unción Del santo Está en nosotros Para ir Y abrir Puertas De las cárceles Para ir A pregonar Libertad A los cautivos Tenemos el mensaje Tenemos La verdad Tenemos la noticia La noticia La noticia La noticia La noticia Quiero a ti No Señor Envíame Escalo Envíame Señor Envíame Envíame Señor Envíame Señor envíame ¿Cuántos de los que están en las sillas Van a dejarse usar por Dios? ¡Wow! A dar la buena noticia Señor envíame Los conectados Ahora mismo Dios desata unción para milagros Y autoridad Para activar el mensaje de Jesucristo Recíbalo, 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 recíbalo Aquí hay personas que nunca oraron por milagros Y en este momento están recibiendo la unción de milagros Aquí había personas que ya oraban por milagros Y Dios le está dando nuevos niveles Señor te pido milagros creativos Y nunca piensen que van solos Yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo dijo Jesús Revisar Para demostrar Tu poder soledad Tu gran Tu venida está cerca Con tu fuego Quiero andar Señor en mí Amén Yo iré Yo iré Con tu fuego Quiero andar Señor en mí Señor en mí Amén Yo iré Con tu fuego Fuego Dios mío Sobre cada uno ahora Quiero andar Quiero andar Ahí está 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 Señor en mí ¡Gracias! Ahora por un momento le invito a que tenga una experiencia con Dios Ahí donde está Usted acaba de escuchar un mensaje que Dios le dio a su ejército Y aquellos que tienen el corazón alineado con Dios lo entendieron y se prendieron Me gustaría que escuches un mensaje privado Ahora que Dios te lleve, que Dios te lleve Ahora y te permita entrar a su presencia Cuando Jesús piensa en las almas Él mira la perforación en sus manos y se acuerda lo que sufrió Él se para sobre el trono y su pie tiene un agujero Y Él se acuerda lo que sufrió Y se miran con el Padre Imagino que el Padre lo abraza Con la certeza de que hay un ejército que va a hacer valer eso que está ahí Y brota del corazón de ellos un mensaje que por los siglos fluye desde el trono ¡Hey! ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Hablan en voz baja entre ellos Pero así como Isaías entró de Chusma a ese lugar Y escuchó la voz Dios te hace entrar a vos Tal vez no al resto pero a vos te hace entrar Y escuchás este diálogo que hay entre ellos ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir a darles de comer? Tengo compasión de esas multitudes en Corrientes En Resistencia, en el Chaco, en la provincia de Corrientes ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y cuando alguien en voz baja dice Señor Eme aquí, envíame a mí Eso resuena en altísima voz en el cielo Se estremece el cielo cuando uno de ustedes dice Eme aquí Señor Yo iré, envíame a mí Señor, eme aquí Aleluya En el altar en este momento el fuego dice Yo iré Señor Envíame Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré Padre Mientras ellos están en ese altar Mientras todos estamos en este altar Yo declaro en el nombre de Jesús Que así como a tus doce Y a tus setenta le entregaste poder Para hacer milagros Y autoridad Para liberar a las personas del infierno Y para vencerlos Y para echarlos fuera Ahora Declaro que en este mismo momento Dios está derramando ese aceite sobre tu vida Ahora Allá, allá Hasta en las últimas filas Dios está derramando ese aceite En los conectados Eso Recibe ahí en tu casa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Lo vas a sentir Lo vas a sentir Está cayendo sobre ti ahí Recibelo ahora Recibelo 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aleluya Ya se fueron los demonios Dejaron el campamento Y la gente no lo sabe Ya fueron vencidos Ya se les quitó la llave de la muerte Señor en mí Amén Yo estaba orando Me suelo tomar horas Para escuchar a Dios Nunca quiero venir con un mensaje mío Siempre que el Señor me hable Y le decía Señor ¿De qué le hablamos? De conquista Le hablo de De evangelismo ¿No? De tu corazón para conquistar Señor De ir y Dijo Señor Son todos los temas que tengo Cuando estamos haciendo invasión Y le dijo no Hablales De que no se despeguen De mí Que no descuiden La comunión Por estar trabajando Y me mostró Un pasaje Dice Que iba Jesús Caminando con sus discípulos Y Juan Uno de los doce Le dijo a Jesús Maestro Vimos a alguien Que usaba tu nombre Para echar demonios Fuera de la gente Pero nosotros Le dijimos Que no lo hiciera Porque él no es parte De nuestro grupo Pero Jesús le dijo No se lo prohíban Porque quien no está En contra de ustedes Realmente está A favor de ustedes Le dije Señor Ese hombre Era salvo Era cristiano Era Era uno Que me estaba sirviendo Pero no estaba Conmigo Y ellos quisieron Prohibirle Y yo les dije Que no Porque yo no Prohíbo A las personas Que me sirvan Aunque no tengan Comunión conmigo Y hay muchos Que están tan ocupados Sirviéndome Que descuidan Lo que es Estar en mi presencia Hoy no te voy a hablar Una palabra Para que salgas A hacer folletos Y te hago una palabra Para que sigas Sirviendo al Señor Pero con él De la mano De él Cuando él Nos mandó A ser discípulos Les dijo Vayan y hagan Discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y enseñándoles Que guarden Todas las cosas Y los muchachos Salen y dicen Espere 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 Voy con ustedes Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Saben No lo dejemos Fuera Nada se puede hacer Si no estamos En comunión Con él Nos equivocamos Cuando le servimos Y el Señor Comenzó A Enseñarme En un tono Casi cómico Como riéndonos Y me dijo Hijo Imaginate Que hubiera pasado Si yo no hubiera estado En los momentos Especiales En que me estaban Sirviendo Y traté De imaginarme Y me imaginé Por ejemplo El día Que iban En la barca Y se vino La tormenta Y se sacudía Todo Y los discípulos Se fueron Lo despertaron A Jesús El Señor Se paró Calmó la tormenta Conoce la historia Y el Señor Le pegó Tirón de oreja Muchachos ¿Por qué le faltó fe? Siempre digo Que al principio Yo decía Señor ¿Por qué le tiraste La oreja? Porque si yo hubiera estado Ahí hubiera hecho lo mismo Enseñame Si tengo que aprender algo Sí Que ellos Tenían autoridad Para parar la tormenta Eso lo enseñé Mil veces Le dije Ah sí Señor Los estabas preparando Para cuando te ibas A ir al cielo Ibas a estar sentado En tu trono Y cuando ellos Salgan a hacer la obra Solitos Señor me dijo Jamás Los estaba Preparando Para que sepan Que si están Conmigo Aunque yo no dé Señales de vida Y esté durmiendo Ellos tienen autoridad Para declarar Si esos discípulos Hubieran hecho Lo que Jesús Realmente esperaba En el momento De la tormenta Decían Che nos morimos No tranquilo Él está conmigo Acá en la barca Esta barca no se hunde ¿Se entiende o no? Y entonces Tal vez uno de ellos Se hubiera parado Se hubiera agarrado De las sogas Esas que tienen Y hubiese dicho En el nombre de Jesús Mar Enmudece La mirada De los discípulos De los otros Sería como Eh que te la das Y el Señor Acostado y mojado Donde estaba Hubiera hecho esto Así Nada más Y con ese gesto Respaldando la voz De uno Todo se calma Si uno quiere Salir a hacer Invasión Si uno quiere Conquistar Si uno quiere Servir a Dios Si Jesús Si Jesús no está En la barca Tus palabras No son lo mismo No les estaba Enseñando A que calmen Tormentas Para cuando Él no esté Porque Él dijo Yo voy a estar Con ustedes Lo que ellos Tenían que saber Es que si estaban Cerca de Él Están bajo el manto Cuando estás En comunión Lo que digas Tiene autoridad Y el Señor Dice que sí Y los demonios Estaban huyendo En estampida Y las tormentas Se desarman En estampida Porque estamos Con Él No salgas Sin Dios A hacer invasión No lo hagas No lo hagas Y cuando salimos A hacer invasión Hacemos guerra Guerra Nos gustan Nos gustan Las victorias Nos gusta La historia De Jericó Y las murallas Cayendo Impresionante Si o no En qué momento Qué fue lo que Desató Esa victoria Cuál fue La clave De esa victoria El silencio De ellos En fe Caminando Alrededor Será el momento En que Sonaron Las trompetas Y las trompetas Activaron El milagro Y fueron Las trompetas ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le dije Señor ¿Qué fue? Eso La conquista De Jericó Josué Capítulo 6 En el final Del 5 Dice que Josué Tenía todo Listo Para conquistar Y se Encontró Con uno Enorme Con una Espada Desembainada Y Josué Que era un Tipo Valiente Se le fue Al humo Y le dijo ¿Quién eres? De los nuestros O nuestros enemigos Ni lo uno Ni lo otro No soy De tu ejército Pero tampoco Soy tu enemigo Soy El comandante De los ejércitos Del Señor ¿Sabes quién era? Jesucristo Jesucristo La clave De los muros Caídos Y de la victoria Plena Y aplastante Y de que hayan Tomado todo El botín Y que hayan Hecho lo que Tenían que hacer Fue que Él estaba Con ellos En el resto De la historia No aparece Pero no se preocupe Nunca lo vas A estar viendo Así delante Al Señor Tomando la victoria Solo tenés Que saber Que Él Desembaina la espada Y los demonios Salen corriendo Y las victorias Vienen Y Él Hace la obra Entonces Cuando estás Con Él Tus guerras Son diferentes ¿Me sigue o no? ¿Saben? Estar con Jesús Cuando le servimos Nos sirve Para tomar Decisiones Correctas Decisiones Estratégicas Ahí es donde El Señor Me habla Me dice ¿Para qué Les enseñé? ¿Qué les enseñé? En la alimentación De los cinco mil Y toda esa historia Ah Señor Que cuando se pone Algo en tus manos Vos lo multiplicás Sí A veces ya es viejo Ya Hay más cosas Que quiero enseñar Me dice Imagínate Por favor Si yo Los hubiera enviado A ellos A predicar Los doce Predicando Sin Jesús Y viene Toda esa multitud Como corren Porque cuando corren No corren por usted O por mí Corren por Él Y viene toda la multitud Y ellos empiezan A enseñarle Y enseñarle Y a darles Palabras poderosas Y todas las cosas Como Jesús hacía Y lo hacen Al pie de la letra Cuando se hizo El atardecer Y se dieron cuenta Que la gente Estaba con hambre ¿Qué hubieran hecho Si Jesús no estaba ahí? La Biblia no dice Pero ellos charlaron Primero Antes de ir a Jesús Che Mirá la obra Y este sigue Predicando Y daban vuelta Y sigue Y sigue Hacenle una seña Así como Y Él seguía enseñando Hasta que en un momento Hablan entre ellos Che que hacemos Y no sé Ya lo estamos esperando Hace mucho No pero ahora No sé Mirá yo creo Que hay que Revisar a ver Que hay No si nadie Tiene nada Bueno no sé Vos que pensar Y uno dice No Hay que mandarlos A la casa Y se van con la solución Ya Tuvieron su reunión De grupo Y se van a Jesús A decirle Señor Despídelos Cuando nosotros Tomamos decisiones Sin Jesús Le dictamos A Jesús Que es lo que Tiene que hacer Y el Señor Me da gracia Porque me dice Si yo no hubiera Estado ahí Ahí se termina La reunión Hace Pa 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 Enseñamos todo Están con hambre Muchachos Gracias por haber venido Por favor Arréglensela Para comer Traten de no desmayarse Vean a ver Si consigue Que alguien les dé Algo de comer Y que Dios Los bendiga mucho Y los hubieran enviado Ellos lo iban a hacer Uno toma decisiones Equivocadas Si no está Jesús ahí Porque uno No conoce Lo que hay en el corazón De él Ellos vinieron A buscar sanidad Y él los estaba sanando Vinieron a buscar El pan de vida Y ellos les estaban Predicando Pero ellos también Tenían una necesidad Física Y Dios quería Que descubran Que el amor de Dios También le desata Prosperidad A ellos Y Dios Los sorprendió Y les hizo Un milagro De provisión Equivalente A muchos millones De pesos Un año De sueldos No hubiera alcanzado Para comprar Todo lo que necesitaban Fue el cálculo Que hicieron En la reunión Previa de los discípulos Para tomar la decisión Que Dios no quería Que tomen Hizo una provisión De millones Para mostrarles Su amor En una provisión Económica Cuando nosotros Salimos a hacer Las cosas Hacemos las cosas Analizando Pensando Y muchas veces Dios tiene un plan Diferente Y Les cerramos Las puertas A bendiciones A muchas personas Y las cosas Terminan de otra manera Me dice Si yo no hubiera estado ahí Me hubieran desparramado La gente Y me lo mandaban Con hambre Y nunca hubieran sabido Lo que aprendieron En ese día Ellos fueron a escuchar A recibir Y a ser sanados Y todos fueron impactados Pero lo que mal Dio vuelta Fue lo que yo me guardé Para el broche de oro Que fue el impacto De la alimentación Ey ¿Cómo anda tu comunión En estos días? Uy No tengo ni tiempo Decile que anden conmigo No me dejen fuera Vayan y hagan discípulos Pero por favor Yo voy con ustedes No lo dejen al Señor fuera Llenate de Dios Camina con Dios Y te vas a sorprender La multiplicación Él va a ir contigo Con la espada Desemainada Él va a ir contigo A multiplicar Lo que hay delante Él va a ir contigo Calmando la tormenta Y vas a ver Lo que sucede Cuando salimos llenos De Dios Y del Espíritu Santo Alguien me dice Un amén sobre esto Cierre sus ojos Un momento Aleluya Son dos minutos solamente Y ya oro por ustedes Cierre sus ojos Un momento Y por favor Examine su vida Y su corazón Revísese ¿Cómo está su tiempo De oración? ¿Cómo está su búsqueda De Él? Aleluya Estás haciendo invasión Estás viendo La gloria de Dios Pero estás con Él ¿A cuánto le gustaría Crecer en comunión En medio De la conquista Que estamos ahora? ¿Sabes una cosa? Cuando haces la tarea Sin Dios Podés Hacer la mitad O menos O poquito De lo que tenías que hacer Pero cuando haces Con Él Lo vas a ver Calmando guerras Lo vas a ver Parando ejércitos Desembainando su espada Lo vas a ver Dándole a la gente Cosas que ellos No esperaban recibir Cuando estás con Él Vas a ver Mucho más Que lo que podemos Hacer nosotros Simplemente Activando el don Que hay en nosotros Haga un pacto Que usted lo va a llevar Que va a andar con Él Señor Yo quiero Salir como un ungido Los ungidos No salen solos Dios le dice A su ungido Yo iré delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Y voy a abrir Puertas de bronce Que están cerradas Y voy a hacer Pedazos Cerrojos de hierro Que no te dejan pasar Voy a revelarte Secretos Escondidos Y muy guardados La unción Funciona con Cristo La unción Funciona así Dios te toma De la mano Y va adelante No salgamos A hacer invasión Solo por el manto Que nos da el don Para hacer milagros Salgan creyendo En lo que Dios va a hacer Salgan entendiendo Lo que Dios va a hacer Shifrabay Salgan con Él Yo estoy con vosotros Vayan a ser discípulos Pero yo estoy con vosotros Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Aunque parezca Que estoy durmiendo En la barca Estoy ahí Estoy contigo Cuando me buscas Cuando me llevas Me vas a ver Me vas a ver Me vas a ver Accionar En el nombre De Jesús de Nazaret Padre Hoy hacemos pacto Dígale con su boca Acerca de cómo Yo bendigo Yo bendigo Yo bendigo lo que voy a hacer A que toda mi gente Me dijo Si van con ellos Ellos tenían miedo De romper Porque tienen miedo A esos demonios Pero cuando van conmigo Cuando ellos dan mazazos En las estatuas de yeso Yo estoy dando mazazo En las fortalezas Gigantes Entonces nadie puede vengarse Contra ustedes Porque yo estoy manifestando Mi poder y mi autoridad Salga con el Señor Camine con el Señor Viva con el Señor Y salga a hacer evangelismo Sobrenatural En el nombre de Jesús Con el Señor Dijiste Yo estoy Cuando van a ser discípulos Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo En el nombre de Jesús Completó su pacto Le hablaste Señor Conta conmigo Yo voy contigo Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Vení conmigo No voy a ir solo No quiero salir solo Señor Que la gente se impacte Ellos corren a buscar a Dios Que no se encuentren conmigo Que se encuentren con vos Señor Yo te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Te llevo Cuantos me dicen amén a esto En el nombre de Jesús Declaro Una activación De un nuevo nivel De presencia Una activación De un nuevo nivel De conquista Un nuevo nivel De De fructificación Y de cosecha En el nombre de Jesús Porque vamos de la mano Ungidos de Dios Él va adelante nuestro Él nos toma de su mano Para abrir caminos Y abrir fuerzas Que no se cerrarán En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Tócalos con fuego Me quedé sin audio Acá no me oigo Tócalos con fuego Tócalos con fuego Tócalos con fuego Para que haga milagros Busque la mano del Señor Para que tome la suya Antes de salir Agárrese de la mano Del Señor Decirle llévame A donde me querés llevar Y hace lo que quieras hacer Voy a ir contigo Señor Voy a ir contigo Y yo les declaro Que nunca vieron Lo que van a ver En este tiempo En el nombre de Jesús De Nazaret La clave de esta invasión Es la presencia De Dios Activando el poder Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús De Nazaret Te bendigo en el regreso Cancelo todo Espíritu de venganza Y en el nombre De Jesús Aunque algunos Se enfrentaron tormentas Declaro que las tormentas Se enmudecen ahora En el nombre De Jesucristo de Nazaret Y el fuego de Dios Se desata y se activa Con poder En el nombre De Jesucristo de Nazaret Aleluya Aleluya Por favor Activa el manto profético Ya mismo Y decile a un vecino Decile a un vecino Vas a ver cosas Que nunca viste Decile a uno de adelante A uno de atrás Vas a ver cosas Que nunca viste Si vas con Jesús Vas a ver cosas Que nunca viste Aleluya El que lo cree Declara un fuerte Amén Aleluya Haga un barullo Santo de Dios De victoria De conquista En el nombre De Jesús Amén 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 Señor yo te pido Que traigas sabiduría A todo este liderazgo En el nombre De Jesús Señor Para poder Administrar Las cosas Que se vienen Señor Si somos fieles Si somos dóciles Yo sé Que Un avivamiento Nos volverá poderosos Pero si somos débiles Nos puede aplastar Aleluya Es un hecho El avivamiento Es un hecho Lo que veo En las ciudades Donde hace invasión Es un hecho Yo te pido Señor Que Nos prepares Y nos hagas Estar Al nivel De lo que vas A moverte En este tiempo En el nombre De Jesús Amén Lo que les voy A hablar No lo hablé Nunca Nunca prediqué Sobre esto Nunca enseñé Sobre esto Es más Le reclamé Al Señor Porque me estaba Sacando De mi comodidad Me está llevando A terrenos Que son Rompimiento De religiosidad Y me dijo Que Necesitamos Ser odres nuevos Para ver El avivamiento Y yo tenía Que ser el primero Así que Dios me cambió La óptica Sobre lo que voy A predicar Hay cosas Que Aclaran Cosas que Prediqué antes Y otras En las que tuve Que hacer Pequeños ajustes Pero Esta predica No es Para Gente tibia No es Para gente Curiosa Esto es Para Hombres y mujeres Consagrados En Dios Que quieren Entrar a otro Nivel Yo no podría Predicar este Mensaje Libremente Un domingo Por ejemplo Porque no es Para neófitos Porque los Neófitos Podrían dañarse Porque no tienen El carácter Preparado Para poder Recibir Cosas tan Grandes Del cielo No es fácil Recibir Grandes Cosas Del cielo Y mantenerse Con un corazón Humilde Y no menospreciar A los que no tienen Esa revelación O no menospreciar A los inconversos El mismo apóstol Pablo Tuvo que Vivir Con algún Problema de salud Que no sabemos Que era Pero el mismo Escribe Que Era Un Un emisario Que el Señor Permitió que esté Para que Las revelaciones No lo exalten Demasiado O sea que Hasta el mismo Apóstol Pablo Podría haberse Agrandado Por el nivel De revelaciones Que vienen Entonces Le animo A que usted Reciba esto Entendiendo Que necesitamos Crecer en carácter Para poder Vivir Lo que Dios Nos quiere entregar Ahora mismo En este avivamiento En estos días Durante este año Cosas extraordinarias Van a suceder ¿Está listo Para entrar a ese nivel O no? Aleluya Hoy le quiero hablar De ver Lo que no se ve En algún momento El Señor Hizo una referencia A eso Cuando terminó De hablar Con sus discípulos Dijo Bueno Ahora El mundo No me verá más Pero ustedes Me verán Ahora Ustedes No me verán Más Les dijo Y después Dijo Y después Ustedes Me van a ver Pero el mundo No me verá más Y yo pregunté ¿Cómo va a ser eso? Después le explicó De qué se trata Pero Nosotros Tenemos Una Una dualidad En nuestra vida Después de cristianos Es que estamos Viviendo en la tierra Pero no militamos Con armas carnales Sino que estamos Viviendo Cosas espirituales Entonces Usted ahora Está sentado En una silla Para venir a oír De las cosas Eternas de Dios Pero su naturaleza Pero su naturaleza Está acá En una silla Y sus ojos Y su razonamiento Le permiten ver Que usted está Sentado en una silla Acá Pero al mismo tiempo Si usted es un cristiano De oración Usted está sentado Con Cristo En lugares celestiales Pero no lo vemos Lo sabemos Y a veces Lo vamos Entendiendo Pero no lo vemos Cuando la Biblia Habla De prestarle Atención A las cosas Importantes Y de ver Lo que no se ve En la segunda carta A los corintios Le dicen En el capítulo 4 A los que estaban Pasando por problemas Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria Y como Como lo logra No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las cosas Que no se ven Son eternas Yo me detengo En la palabra Mirando No tenemos Que mirar Las cosas Que no se ven Las cosas Que se ven Solamente Sino tenemos Que aprender A mirar Las cosas Que no se ven Dios Nos quiere Empezar A mostrar El mundo Espiritual Dios Quiere Que usted Empiece A ser Consciente De la grandeza De Dios Consciente De la derrota Del diablo Consciente De la autoridad Que usted tiene Y Dios va a empezar A mostrarnos El mundo espiritual Se anima Que Dios Le empiece A abrir los ojos O no Ojos espirituales Ojos espirituales Aleluya Tenemos que empezar Tenemos que empezar A aprender A abrir ojos espirituales Para ver lo que el mundo No ve Ay Señor Me imagino Lo que puede pasar Si todos Se nos abren los ojos Para ver el mundo espiritual Ver realmente Quien somos Que poder tenemos Que autoridad tenemos Aleluya Que podamos vivir En la tierra Con los ojos Naturales Abiertos Ojos abiertos En la tierra Significa Que miro Donde camino Para no tropezarme Pero también Miro lo que hago En las decisiones En lo que compro En lo que sea Todos mis sentidos Naturales Tienen que ser Inteligentemente Aplicados a la tierra Pero al mismo tiempo Tengo que aprender A empezar a ver El mundo espiritual Eso es fuerte Ve a ser sentado Donde usted está Pero también Ve a ser sentado En lugares celestiales Con Cristo Quiero que empiece A ver Como los demonios huyen Quiero que empiece A ver Los ángeles Operando a favor suyo Quiero que empiece A ver Que el mundo espiritual Es real No quiere decir Que vamos a cambiar El vivir por fe Al vivir por vista Porque Todo lo del Señor Es por fe Entonces Cuando usted Comienza a tener Visión del mundo espiritual A usted le llega La revelación De esas áreas Que está viendo Y eso Aumentan su fe A niveles extraordinarios Entonces Tenemos que movernos En ese nivel Me dice a mí No, no Sabe que se ve Que Pablo Estaba acostumbrado A tener visiones Del mundo espiritual Cuando él estuvo En la cárcel Dios le mandó Un ángel Que lo libere Le dijo Vestíte Le golpeó El costado Así Eh, no me patee Ah no Un ángel Y se levantó Se le cayeron Las cadenas En las manos Le dijo Seguime Y se empezaron A abrir las puertas De la cárcel Hacia afuera Le dijo El ángel Síñete Y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era verdad Lo que hacía El ángel Sino que pensaba Que veía Una visión Se ve que estaba Habituado a ver Visiones Así que Yo quiero Orar Para que usted Comience De acuerdo a su nivel De fe Y de consagración Que comience A tener experiencias Espirituales De ver el mundo Espiritual Y eso es fuerte Y me costó mucho Animarme a esto Porque siempre está La inquietud De que si hay Algún neófito Que empieza a tener Visiones Le puede pasar O que cae en orgullo O que cae en misticismo Miren así Te hablan raro Porque ahora Yo vi a los ángeles Y entonces caminan Es más Después de usar ropa común Se ponen toga Y esas cosas Entonces Aprendamos a hacer Los mismos sencillos De siempre Para que Dios Nos empiece a mostrar El mundo espiritual Así que Mi oración Al final de este mensaje Es que usted comience A tener experiencias De ver y entender El mundo espiritual ¿Se le anima? Aleluya ¿Saben qué? Para operar En el mundo espiritual Tenemos que verlo Tenemos que vernos En el mundo espiritual Porque eso va a traer Revelación Les explico Para evangelizar Una cosa es ir Y decirle Cristo murió Por tus pecados Y otra Es que tengas La experiencia De haber sido salvo Que sientas La paz Que Dios te mostró Que sientas Que Dios es real Que hayas tenido Experiencias espirituales Donde decís Yo sé que soy hijo No sé por qué Pero sé que soy hijo Y entonces Cuando tenés eso Y hablas con alguien No lo convences Sino que Soltás revelación Sobre ellos Espíritu de revelación Cuando usted empieza A tener visión Del mundo espiritual Usted va a empezar A recibir Espíritu de revelación Aleluya Así que Me gusta lo que dice En Efesios 1 El Espíritu Santo Lo dice Pero era lo que estaba En el corazón de Pablo No ceso de dar Gracias por ustedes Haciendo memoria De ustedes En mis oraciones Para ¿Para qué oraba? Para que El Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Les dé Espíritu de sabiduría Y de revelación ¿Cuántos lo quieren? Oro para que Reciban Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿Para qué? Para que hoy Dios comience A alumbrar Los ojos De vuestro entendimiento Quiere decir Que tenemos Ojos naturales Para no chocar La puerta Pero ahora Con los celulares La chocamos igual No sé si vio Los bloopers De YouTube De los que De los que van Con el celular Señor Jesús Una mujer va cruzando La calle así Con el celu Y pasa un colectivo A mil Y ella ni lo vio Solo lo sintió Cuando pasó Por atrás de ella así Y la rozó No sé si fue el viento O la chapa Del colectivo Y la hizo otra vuelta Así Ni, ni, ni Y salió medio amareada Pero siguió caminando Gente que en un shopping Va con el celular así Y no ve que había Una fuente de agua En el medio O se comen Las puertas de vidrio O sea Tenemos que usar Los ojos naturales Pero tenemos que aprender A tener también Además Ojos espirituales abiertos Que Dios Alumbre los ojos De nuestro entendimiento Aleluya Saben que hay Hay hasta ministerios O pastores Que me cascotearían Por estar enseñándole esto Pero Dios me dijo Quiero que sean odres nuevos Porque lo que viene Es poderoso ¿Lo quiere igual o no? Para que el Padre de Gloria Eso Prepárese Debe haber cosas extraordinarias Les dé espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando Los ojos De vuestro entendimiento Son tus ojos espirituales Tus ojos de fe Dios te va a empezar A mostrar cosas Decirle a algún vecino Que Dios le va a empezar A mostrar cosas Para que sepas Cuál es la esperanza Que los ha llamado Cuál es la riqueza De la gloria De su herencia De los santos ¿Saben? Y cuál es la superveniente Grandeza de su poder Acá habla Que Él oraba Para que reciban Tres revelaciones Cuando se te abren Los ojos Lo vas a ver Y lo vas a entender Quiere decir Que ahora voy a ver Luces de colores Y ángeles pasando así Que me miran No, no Eso fíjese Si no le cambiaron La hierba Y le dieron Otra cosa Estoy hablando De que usted va a ver Que sus ojos naturales No ven Lo que su espíritu Está viendo Me pasó De estar ministrando En momentos De mucha unción Y por ahí Digo El Espíritu Santo Va a ministrar allá No es que estoy probando A ver si pasa Lo vi Lo vi moverse Lo seguí por el pasillo Lo vi hacia donde miraba Es abrir los ojos espirituales Para verlo operar Me pasó De estar orando Y sentir que el Señor aparece Y me doy vuelta Y no está Pero mis ojos espirituales Me muestran Que está en este costado No acá No está atrás mío No está en la puerta De la habitación Está acá Porque los ojos espirituales Te lo muestran Ojos espirituales Quiero que lo vayas abriendo Y eso te va a traer revelación Y te va a traer entendimiento Y eso va a aumentar tu fe Y te va a empoderar Que alguien me diga Amén Aleluya Jesús Tenía ojos espirituales abiertos Él Cuando le preguntaban Por qué hacía esto Aquello Dijo Lo que veo hacer al Padre Yo hago No dice Lo que vi hacer al Padre Cuando yo estaba con Él Lo que veo Él veía a la gente Veía a los discípulos Y veía al Padre Y veía lo que el Padre hacía Y Él hacía lo mismo Él hacía lo mismo Hay veces Que estoy parado acá Ministrando algunos domingos Y empiezo a dar Algunas palabras De conocimiento Sobre lo que Dios Está haciendo En el momento de la sanidad Y eso es porque He visto Al Señor Colocando las manos Sobre los ojos de alguien Y yo digo Dios está sanando la vista He visto al Padre Tocando la espalda De alguien Entonces Es lo que uno ve Hacer al Padre Yo quiero que Dios Te empiece a mostrar Y hacer entender Esas visiones espirituales Aleluya Y Él no lo vio como Dios Yo decía Bueno Él es Dios Claro lo ve al Padre No, no, no Él se despojó a sí mismo Él caminó en la tierra Y todo lo que hizo en la tierra Lo hizo como un hombre Ungido por Dios Entonces bajo la unción Usted va a ver todo eso ¿Lo creer o no? Aleluya Note que Cuando Jesús Empezó a hablar De lo que iba a padecer Los discípulos Escuchaban atónitos Menos Pedro Que se atrevió A pararse Y a decirle No, que no te pase eso Que nada de eso Te suceda Pero Él Volviéndose Y mirando A los discípulos Reprendió a Pedro Diciendo Quítate de mí Satanás Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las cosas de los hombres ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ahí pasaron dos cosas Una El Señor vio Que la mirada de Pedro Estaba más en sus sentimientos Que en la obra de salvación Que venía Entonces Él estaba poniendo la mirada En algo diferente Pero me pregunto ¿Por qué le dijo Quítate de delante de mí Satanás? ¿Porque buscó algún insulto Que le duela? ¿Porque quiso decirle Alguna cosa asquerosa Para que él sienta que? ¿O será que él En el mundo espiritual Vio quién estaba Empujándolo a él Para decir lo que dijo? ¿Saben? En muchas discusiones El Señor me calmó La furia que me salía de adentro Cuando me mostró El demonio detrás Que estaba asusando A esa persona Para atacarme Entonces En vez de enojarme Tuve compasión De esa persona Porque estaba siendo Esclavizada por un bicho Ahora Les digo Que una marca De este avivamiento final Que Dios está soltando Va a ser El tener Visión del mundo espiritual Vamos a ver Vamos a caminar Viendo el mundo espiritual Y eso nos va a entender Nos va a hacer entender Quienes somos En realidad Quienes sos en Dios En realidad ¿Vos qué sos? Y yo soy estudiante En la universidad Yo soy un empleado Del negocio este O de la municipalidad Yo tengo un negocio acá Yo soy médico No, no, no Eso es lo que haces Acá en la tierra Pero cuando tengas Tus ojos abiertos Vos vas a saber Que manto tenés Que es la autoridad Que Dios te dio La pureza que Dios te dio Tu relación con Dios El resplandor De la gloria de Dios Entonces Cuando un demonio Venga a hacerte Usted se va a mirar En el mundo espiritual Y lo va a mirar a él Y se va a matar Te dice Decir Viejo Te tengo lástima No me vas a asustar No me vas a No me vas a A intimidar Porque ¿Sabés qué? El arma más poderosa Que el diablo usa O el misil más poderoso Que el diablo usa Para tratar de Quitarnos de la fe O bajarnos de la fe ¿Sabés cuál es? El temor El temor Hasta los discípulos Decían Señor Danos Osadía De nuevo Solamente alguien Que venció el temor Puede tener De nuevo Y autoridad Cuando empieces A ver más cosas Espirituales Tu autoridad Será distinta No te van a intimidar Los ruidos Ni los gruñidos Del diablo No va a pasar Dios te va a llevar A niveles poderosos De fe Por causa de las cosas Que vas a empezar a ver Y va a destruir El temor En medio de los cristianos Dios no quiere Cristianos temerosos Y Dios te va a mostrar Por qué No tenés que tener miedo Quiero decirte El temor Desaparece Cuando abrimos Los ojos espirituales Escuche la historia De segunda de Reyes Capítulo 6 Jesse se levantó De mañana Y salió El que servía Al varón de Dios Eliseo Y aquí Que el ejército Que tenía Situada la ciudad Con gente De a caballo Y carros Venían Sitiando la ciudad Y entonces Su criado Gritó ¡Ay Señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dice No temas No tengas miedo Más son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Así que Eliseo lo miró Y le dijo Señor Te ruego Jehová Que abras los ojos De este Para que vea Señor ¿Y qué pasó? Entonces Jehová Abrió los ojos Pero si estaban hablando No era ciego ¿Qué ojos le abrió? Los ojos Del mundo espiritual Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte De ellos Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor de Eliseo Escuche Se le pasó El miedo Al criado Se le pasó El miedo Y luego Que los sirios Descendieron A él Vinieron Todos esos sirios Que venían A buscarlo Eliseo Oró Eliseo A Jehová Y le dijo Jehová Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Y los hirió Con ceguera Con forma A la petición De Eliseo Y Eliseo Los llevó Hasta Samaria Como corderitos Y los dejó En la ciudad De Samaria Pero ¿Cómo que Los hiera Con ceguera ¿Cómo los siguieron Entonces? Si estaban ciegos ¿No consiguió Cuarenta mil Cuatrocientos mil Bastones blancos Para que vayan ellos Tanteando la tierra? No, ellos no perdieron La vista natural A ellos Le entró ceguera Espiritual El mismo hombre Que un minuto Antes Pidió la bendición De que se abran Los ojos espirituales Sobre el criado Fue el mismo Que pidió Que le cierre Los ojos espirituales A ellos Porque abrir Los ojos espirituales Es una bendición Y tener ceguera Espiritual Es una maldición Y usted y yo Somos benditos Y voy a orar Para que Dios Le abra Sus ojos espirituales Y pueda ver Lo que Dios Quiere Mostrarle Usted puede perderse Grandes oportunidades Si tiene sus ojos Espirituales Cerrados Sin embargo Usted va a aprovechar Cada momento De Dios Si sus ojos espirituales Están abriendo Mire un ejemplo Jesús había resucitado Viene camino de Maús Y van dos discípulos Discutiendo Acerca de lo que había pasado Sucedió que Mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo Se acercó Y caminaba con ellos Pero los ojos De ellos Estaban velados Para que lo conociesen Estaban con Jesús Y no vieron Que era Jesús Sin embargo Versículos más abajo Ese era el 16 Ahora en el 30 Dice Cuando llegaron A un lugar Dice Y aconteció Que estando sentado Con ellos Con esos dos Que no lo conocían Sentados a la mesa Tomó el pan Lo bendijo Lo partió Y le dio Y entonces Les fueron abiertos Los ojos Y le reconocieron Más él Desapareció De su vista ¿Usted cree Que la fe De esos dos Sigue siendo la misma? Ellos venían hablando Diciendo Este Que se murió Decíamos que era el Mesías Y creíamos Que nos iba a liberar Y ahora se murió Y si Ya van tres días Que se murió Y todavía no pasa más nada ¿Qué pasa con él? Estaban ahí Dudando Y argumentando En contra De la obra De Jesús Hasta que se les presentó El Jesús El Señor Jesús Y le quitó La venda De sus ojos Le abrió Sus ojos espirituales Y entendieron 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 ¿Saben? Cuando usted Tiene sus ojos limpios Y tiene visión espiritual Usted va a lograr Que las personas Tengan una revelación Clara No necesitamos Convencer a la gente Porque si no Sería una aceptación Religiosa de Cristo Pero cuando ellos Se les revela Ellos no van a dejar Al Señor Ni aunque los maten Ni aunque los quieran Perseguir O encerrarlos O lo que sea Porque van a tener Una fe verdadera Por causa de la revelación Siempre cuento Lo que Me sucedió Predicándole A una familiar nuestra Una mujer muy importante Muy culta Muy Que no Le agarró un cáncer Galopante Le dijeron Que en dos meses A lo sumo Con muchas ganas Tres Y ella dijo No llego ni a navidad Así que se puso A regalar Sus cosas Y a repartir La mujer muy ordenada Para morirse Y entonces entregó Mira te traigo esto Pues yo no voy a usar más Que se yo Y fue A la casa De mi suegra Y mi suegra Los que tienen La teología La teología de Arminiana Dicen Que esto es así Y esto es acá Y claro Los pentecostales Porque tienen Mácarra Y me hizo una explicación Que yo dije Guau Me mató Dije Pero tenés que Recibirlo ahora Y si Yo sé que Dios Pero es que Dios te ama Vos necesitas ser Perdonada Yo soy buena Pues sí Porque no Que esto Que lo otro Hora y media Usando todos los argumentos Que tuve a la mano Y no pasó nada Hasta que me di por vencido Me di por vencido Me tiré para atrás En la silla Frente a una mesa De la cocina Ay Señor Por dentro dije Yo no puedo hacer nada Señor Si podés hacer algo así Y oí al Señor decirme Bueno Por fin me dejaste No Podés hacer algo Y había perdido Hasta la poca fe Que tenía en ese momento Y ella me mira así Se le llenan los ojos De lágrimas Y empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y se pone sobre la mesa Y empieza a llorar Los gritos Que vienen Todos los de la casa A ver que le dije Y estaba Y estaba Y pasó media hora Y Veinte minutos Media hora Y me preguntó Y después de un rato Me dice Que tremendamente grande Es el amor de Dios Que tremendo Que es tan bueno Que puede perdonarme Toda mi maldad Que tremendo Haber descubierto Que Él me ama Y me quiere con Él Para siempre Dije Wow ¿Quién le dijo Todo eso? ¿Saben qué? Dios le abrió los ojos Le podés hablar Todo lo que quieras A un ciego Y no lo va a ver Pero cuando el Señor Viene con la convicción Le abre los ojos espirituales Y esa es una mujer de Dios Fiel hasta hoy Cuando se te abran cada vez más los ojos Vas a ver la autoridad que Dios te dio Nunca vas a caer Nunca vas a caer bajo el temor La intimidación Porque cada vez que el diablo te muestre Te vas a reír De que son balas de salva Porque Él está vencido Y usted tiene autoridad Para aplastarlo Aleluya Pero es necesario Que tengas el carácter correcto Diga Señor Cuando empieces a mostrarme Seré más temeroso Seré más consagrado Porque eso te va a llevar Al siguiente nivel Y cada vez te va a ir mostrando Más y más Y más Y más Y más Aleluya En este momento Hay ángeles operando Cómo me gustaría Que podamos verlo con claridad En este momento El Señor se goza Y se frota la mano Diciendo Te voy a mostrar cosas Que nunca viste Ni te imaginaste Que estaban ahí Cuando empieces a tener Tus ojos espirituales abiertos Los problemas Y las tribulaciones Te van a parecer una soncera Cuando veas Todo lo que está detrás Y la gloria Que eso está produciendo Jesús tenía Visión espiritual Ojos espirituales abiertos Cuando Él fue Cuando Él fue A la cruz Por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Y menospreció La vergüenza Que significaba Ser concado ahí ¿Qué fue lo que vio? Vio A muchos Siendo llevados Al cielo La Biblia dice Habiendo Habiendo de llevar Multitudes A la presencia De Dios Él vio La gente salvada Él vio Cómo te rescató Cómo te sanó Él vio Cómo iba a cambiar Tu vida en la tierra Pero sobre todo Cómo iba a cambiar Tu eternidad Espíritu Santo Desciende ahora mismo Sobre cada uno Y envuélvelos ¿Se anima A ver algo especial? Te invito A ponerte de pie En Dios ahora Señor Hablé Lo que me dijiste Pido que venga Un manto De sabiduría Sobre ellos Para que cuando Empiecen a ver El mundo espiritual Sean cada vez Más rendidos Más sabios Más cercanos A ti ¿Para qué quiero Ojos espirituales? Porque quiero ver Al Padre Lo que hace Quiero ver A Cristo En lo que hace Y quiero hacer Las obras Que Él hace Señor Porque cuando El diablo Quiere atacarme Quiero saber Quién soy Quiero tener Claro Quién es Él Que Él Es el vencido Derrotado Despojado Y que yo Soy un ungido De Dios Soy más Que vencedor El Espíritu Santo Me dijo Hoy Muchos de ustedes Tienen mucho Conocimiento Del Evangelio En sus mentes Pero sobre Muchas de esas Cosas No han tenido Experiencias Dios dice Quiero convertir En experiencia Todo lo que Hayas creído Y todo lo que Hayas buscado De Dios Aleluya Aleluya El Espíritu Santo Me está hablando Ahora Y me dice Que en estos días De evangelismo Eso va a pasar También en las iglesias Que en este instante Están haciendo invasión Van a empezar A venir noticias De creyentes De la iglesia Que dicen Yo vi esto Yo vi caer Un demonio Yo vi tal cosa Yo vi La destrucción Yo vi Como el Señor Me defendió Yo vi Cuando Dios Le trajo la convicción A alguien Vi un ángel Que me acompañaba Vamos a empezar A llenarnos De ese tipo De Experiencias Señor Quiero entrar Quiero que sean Alumbrados Los ojos De mi entendimiento Quiero Señor Saber Lo que será El cielo Quiero conocer Lo que va a ser La eternidad Contigo Mostrame Desde donde estoy Señor Quiero conocer Cuál es la dimensión De tu amor Cuando tus ojos Se abran Y veas El amor de Dios Nunca vas a tener Vergüenza De volver Si te apartaste Nunca vas a sentir Temor Nunca te vas a sentir Rechazado por Dios Porque habrás visto Con tus ojos espirituales El amor de Dios Son los ojos De la fe No nos manejamos Por vista Nos manejamos Por fe Pero ser más claro Estoy diciendo No nos manejamos Por vista natural Pero mi fe Tiene ojos Y con los ojos De la fe Voy a empezar A ver cosas Ministros Y pastores Que me están mirando Dios quiere Mostrarles El futuro Quiere mostrarles La cosecha preparada Quiere mostrarles Como es el diseño De tu congregación Para los próximos Tres años Quiere mostrarte Las multitudes Que vas a tener Delante Y cuando las veas No vas a poder Dejar de hacer Nada Hasta que logres No vas a parar De trabajar Y de esforzarte Y de creer Hasta que Dios Haga eso Que te dijo Dios te quiere mostrar Dios te quiere mostrar Hay personas Que están luchando Porque sus hijos O su cónyuge O seres queridos Están duros Con el evangelio Y parece que cada vez Se están apartando Más de las cosas De Dios Déjame decirle algo Dios le va a mostrar La imagen De su hijo Transformada De su hija Sirviendo a Dios De su esposo Convertido Y sirviendo al Señor Porque vas a ver Lo que Dios Se está viendo Los ojos espirituales Son los que te permiten Ver con los ojos De la fe En el nombre De Jesús Y ahora me paro Señor Y te pido Dios mío Sobre esta congregación Abre los ojos Del entendimiento Ábrelos 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 Dios mío Ábrelos 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 Señor Quiero ver Tu gloria Quiero conocerte Quiero conocer El poder De la resurrección Quiero ver Dios mío Ahora Todo lo que hiciste Por mí Señor Quiero que me abran Los ojos Para que me muestres Donde estoy sentado Para que me muestres Lo que es Estar sentado Contigo En el sillón De autoridad Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero ver los carros De fuego Que me defienden Quiero ver los ángeles Que me están rodeando Quiero empezar a ver Señor Tu amor Tu perdón Quiero empezar a ver Vislumbres De tu majestad Señor Yo quiero ser Como fuiste Y vos tuviste Ojos espirituales Abiertos Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Lo viste Yo también Quiero ver Señor Como tu veías Yo también Quiero ver Como tu veías Jesús mandó a sus 70 discípulos Y volvían diciendo Lo que hemos visto Es que los demonios Se nos sujetan Y Jesús dijo Lo que yo vi Es que vi al diablo Caer desde donde estaba Yo vi otras cosas Que ustedes no vieron Ahora yo quiero ser De los que ven Quiero ver cuando el diablo Cae Quiero ver cuando las murallas Se rompen Señor No voy a gritar De temor Voy a rugir Cuando el diablo Se ponga adelante Quiero entender La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Del cielo Operando En el nombre De Jesucristo De Nazaret Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Algo muy fuerte va a pasar ahora Quiero que sepan lo que va a suceder Quiero que entiendan Lo que va a suceder Sonido Sonido La preeminencia es de la palabra No de la música Necesito que entiendan y reciban Escuchen Ahora Ahora Cuando vayan a hacer evangelismo Muchos de ustedes Van a ver ángeles operando Entrando a la casa ante ustedes O yendo a la par de ustedes Van a ver movimientos Otros de ustedes Van a ver Demonios de enfermedad adentro Y ustedes van a decir Hay alguien enfermo en esta casa Yo lo sé Si Está tal y tal y tal Y si Dios te lo mostró También lo va a sanar ahí Llámalo y oren por ese En otros casos Dios va a mostrarles Alguno Como Dios lo sana Antes que lo sane Porque ya fuimos curados Entonces Dios te muestra Lo que se ve desde el cielo Te sale alguien ahí Todo Este Con su Caminador O con su muleta Que no puede andar Y Dios te lo muestra Sanado Corriendo Él te va a hacer ver En los ojos espirituales Entonces vas a poder decir Hecho está Fuimos sanados Y la fe que tengo Es gigantesca Porque te vi corriendo Te vi con mis ojos Así que levantate Y andate a tu casa No, está en la casa Bueno Levantate Y no vuelvas a tu cama Anda a contarle a todo el mundo Lo que Dios es capaz de hacer Aleluya Dígale con un clamor Señor Abrime los ojos espirituales Abrime los ojos espirituales Mostrame Enseñame Quiero conocer Quiero aprender Quiero vivir la plenitud De tus ojos espirituales En mí Quiero ver el mundo espiritual Quiero ver cuando voy a un barrio Y oro por las personas ahí Quiero ver como huyen los demonios Quiero ver Señor Como responden Cuando yo suelto una palabra Un versículo bíblico Una palabra rema Señor Quiero ver el impacto que tiene Yo sé lo que tú haces Pero te pido que me muestres Ábreme los ojos Ábreme los ojos Así como se la abriste a Giesi El siervo de Liceo Señor Así como abriste los ojos Y alumbraste los ojos de Jesús Para que te vea trabajar Yo quiero vivir en esta tierra Con mis ojos espirituales Conociendo mi casa eterna Conociendo mi lugar de residencia Conociendo la autoridad que tengo Conociendo cuál es mi futuro No importa lo que pase Yo estoy tranquilo Con lo que tenés delante Señor Acabo de soltar esta palabra Ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Y oro Para que un río de activación Venga ahora Venga ahora Dios ya empezó a hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!